Estaba comprando Ahí el mandado y todo Y de repente, güey, se me acerca un morrillo Y me dice ¿Qué roba, güey? ¿Tú eres el de nubes? Y le dije ¿Qué onda, güey? Y le dije, eh, güey, tú eres el chore, ¿verdad? Le dije, porque ya lo había visto con el Mario Cachorro Delgado Yo seguía mucho desde morro, güey Al Cachorro Delgado porque Ha de cuenta, güey, que donde vivía mi abuela Enseguida de mi abuela, güey Era el lote, ese lote de los delgados Ahorita le compró la casa de mi abuela Y se expandieron ¿Tú fuiste el primero que participó con los Toys, güey? No eran los Toys, güey, cuando participé Con el Marquito Ah, ¿qué estás cerca? ¿De dónde ando? Le voy a caer para allá a Simón Y le cayó, güey, le cayó él y el Vitor Lillas ¿Me acuerdo? Y ya, yo llevaba mi laptop porque estaba checando una cosa Y le dije, jale, ese es el canal de una vez Le dije yo, ah, Simón, ahí lo hicimos en mi laptop Y me dijo el güey, ¿cómo me pondré? Oiga, ¿cómo me pondré? No, no me voy a hacer nada, la f*** No, que neta, güey, tuvo punto de no hacer nada Y yo le dije, ah, jale ese hombre Ya estamos aquí Me va a poner Marco Castro Y dice, está bien culero Dice, no, está bien culero Me dicen marquitos a mí Ah, sí le dicen marquitos, ponga ese marquitos Le dije yo Ah, bueno, dijo Y le, pero ¿de qué va a ser mi canal? A la f*** Decía, no tengo nada que hacer No, estaba inseguro, pues Sí, y le decía, güey, tiene un chingo de cosas de que hacer Yo decía, ese es el Jaimico Jaimico Ah, fiel rojo también Y ya me explicó cómo está el rollo Fue y platicamos y todo el rollo Y ya, un día me lo llevó y le hicimos una broma Y así estuvimos haciéndole como cuatro bromas Que rollo pleba Bienvenidos nuevamente a un podcast mat Un podcast, ah, un podcast de la capi Le va, a lo mejor este es un podcast sin censura Porque estamos con un caballero Un amigo Un colega de aquí de Culiacán, Sinaloa Youtuber Y pues que se ha dedicado mucho siempre a esto A esto de las redes sociales A mi compa le vi el viejo Muchas gracias, viejón Qué rollo, compa Cholo Pues muchas gracias a ti por la invitación Y más que nada por haberte quedado mal Ya como durante bastante tiempo atrás Ya me he invitado varias veces a mi compa Cholo Y se me iba el rollo Y hasta que el otro día dije Ya me lo voy a atorar de una vez Me tengo que poner bien machín con el compromiso Porque si no Si no es ahora, no se hace Pues que sí Como que se me Ocupaba que no me refrescabas Sí, 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 sí Me entiendo, sí, te entiendo Y andaba en otro mundo Hasta que me lo topé en el centro caminando Y me dijo Eh, mi hijo No me acordaba Los frijoles La cartulina, güey De la primaria Dije yo, güey La neta que sí No, gracias por venir, güey Tomarte el tiempo Aunque te esté hablando de las 7 de la mañana Para saber Si ibas a venir Caramba, de las preciosas venir, ¿verdad, güey? Eh, güey Pero dime la neta ¿Sí o no, güey? Si no, perdón, me voy para la casa No, le dije No, si ahí te caigo Hasta me mandaba fotos No, mándame la pinche ubicación En tiempo real Y sí, el viejo Pero arrancó para la quinta Todo el día Estamos de punta a punta Le dije yo Oye, le dije Vivos para un rancho Yo vivía aquí como a 3 minutos Era vecino, güey Te pasas de ver, loco La neta, güey Aquí vivía, loco En el 5 de febrero, güey Camino de ahí en Villa Ya ves, cabrón Ahí es la misma Sindicatura 5 de febrero Sindicatura, no, güey Qué bueno que viniste Para echar la platicada, viejo Tengo muchas ganas De echar la platicada Con 2, 3 gente así, pues Un podcastcito, güey Sí, una platicadita amena, ¿verdad? Entre camaradas Exactamente ¿Para qué somos buenos, compa? A huevo, no Sí, viejo Me gusta Todo el rollo de cuando Cuando andabas de Uber, loco ¿Te acuerdas, güey? Oh, sí ¿Cómo te aclararon? Cuando andaba de Uber Ya tiene, ¿cuánto? 2017 Empecé en 2017 En el 2017 Ese fue, era Ese era el youtuber tuyo, pues De Face, pues Hablarle a la gente Así nomás Sí, güey Fue cuando empecé Yo en Facebook Que, pues la neta Yo no subí Un video que se me hizo bien viral Que platiqué Yo tenía un grupo de WhatsApp No sé si Pues tú como estabas también En ese rollo De los repartos de acá Del Uber Food Y del D&D Ah, sí Ya ves que tenían grupos Ah, sí, mon Ah, y pues ahí en el grupo, güey Nos la cotorreamos Pues éramos pura plebada Cuando en su tiempo libre Nos poníamos No, qué verdad nos pasó Ah, tú te grababas Pal WhatsApp, güey Pal grupo, pues Sí, y a mí se me ocurrió un día, güey No va a mandar, no te voy, güey Un video Para que vean lo mamón que estuvo En la historia, dije Es cierto Y ya explicabas el Sí, güey Lo que me pasó, güey Y esa historia, güey La subió un vato, güey Se la pasó A un chavalo, güey De una página El meme es Culiacán, güey Ah, ok, el del meme es Culiacán Sí, el meme lo subió, güey A su Face y pum, güey Yo de una vez, güey Iba manejando pal Tata Me acuerdo, güey Cuando me empezaron a llegar Un chingo de notificaciones Pum, 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 pum Me etiquetaba Me hachina la rata Y yo, qué pedo Pero tú no traes el rollo ese, güey No De ser YouTuber, güey No, no, no Yo estaba estudiando Y pues chambeando Se dio, güey Se dio todo el rollo Te hicieron viral en una página Entonces, primero, güey Sí Y ahí te inspiraste a Sí, es que Resulta, ¿no? Que Pues el vato subió el video Y tuvo como 300 mil vistas En ese tiempo Estamos hablando que 2017 Vean Varias 300 mil vistas Porque Ay, antes que Antes que ¿Quién era YouTuber? No, pues, no Sí Estábamos todo Y me dijo el vato, güey Eh, cuento bien perro la historia Me dice Deberías de hacerte una página Y contar historias Y le dije yo Daría perro Le dije también Y hice caso a mi compa Y empecé a contar Primero en mi perfil, güey En tu perfil normal Sí El que tienes ahorita, pues Y el que tienes 5 mil Nomás de amistades En Face Ah, sí, el límite Es 5 mil Sí, güey Ya no podía llegar a más Ah, y tú aceptaste a toda la gente Que te mandaba a hacerle Y tú, me imagino Eran seguidores, pues Pero realmente ahorita Los tienes de amigos Sí, uno lo tenía enfocado Y yo pensé ¿Qué pedo, pues? Y ya los fui aceptando Y dije Ah, pues ya no puedo aceptar Más gente Voy a crear una página Y creé una página Esa primera página Se llamaba El Chico del Uber El Chico del Uber Tú no Era el Chico del Uber Pues no te identificaban Como el de Viercaro Sí, porque me decían todos El Chico del Uber El Chico del Uber El Chico del Uber ¿Y cómo? Pues no, ¿por qué se me quedó El Chico del Uber? El Chico del Uber Eh, güey ¿Alguna anécdota que tú hayas tenido Que nunca la hayas contado, güey? ¿Te faltó decirla por ahí? ¿No la quieres? ¿O alguna que te quede bien perra Pues que tengas presente? ¿O que esté bien verídica de tiro, güey? No, pues la neta La historia, güey Que la que más me queda presente, güey Y que fue una de las De las que más virales se me hizo, güey Porque, o sea Aquí, güey Tú sabes que aquí en Culiacán, güey Las personas, güey Somos bien fanfarronas Los Uber somos bien fanfarrones, güey Tú te subes a un Uber Y siempre el Uber te dice No, güey O conoces un Uber Y dices, güey ¿Qué onda? En el Uber sí salen morritas No Si supieras 5, 6, 7, diario Perro Todo lo sube Hasta los de 60, 70 años De los viejitos, güey Todo sube morro Todo, todo, todo Todo, güey Y la neta, güey Yo chambea de Uber, güey Y si había Muy rara vez Pone que Una vez a lo mucho a la semana Si había una que otra muchacha, güey Que a lo mejor te pedía el número O algo que te decía Que no, que para servicio por fuera O algo, pues, ¿me entiendes? Sí, sí, sí Pero así de que decían ellos No, que por un viaje Que acá, ya, ya O no sé A lo mejor, pues, si ellos eran pícaros O irrespetuosos con las clientas Pues, ¿me entiendes? Pues, eso sí Es otro diferente A lo mejor, pues, sí Pero, pues Y yo, pues, la neta Así yo no era Y el caso, güey Es que Yo siempre decía Porque todos decían No, no habíamos más chimorras Y todo Y una vez, güey Me tocó Algo así Y me sucedió algo Estaba trabajando de Uber Y eran como las 3 y media de la mañana Y eran ahora que cerraban los antros Ya era domingo, güey Pues, era madrugada Y, pues, me salió, güey Recoger un viaje Y era en el musé No sé si te acuerdas De ese antro En el prive El musé Sí, el prive El musé El que estaba ahí en el En el malecón, güey Donde está el home suites Y todo ese pedo Enfrente del parque Del parque de nuevo Del parque acuático Estaba ese antro, güey Ah, ok, ok La neta, no Ah, es un antro Que estaba atrás De la ley Del puente, güey Sí Como por una calle así No, estaba por el puro malecón Viejo, güey Por el puro malecón Sí, la neta No, no, no Bueno, el caso es que estaba Ahí estaba, ya lo cerraron Y, güey Y pues yo me acuerdo Que iba dejando Un viaje ahí Enfrente del Cinépolis Ya ves que hay unas privadas Atrás de las agencias Simón Ahí dejé un viaje Y me salió Que me tenía que regresar A recoger ese viaje Ah, bien caliente Porque era por el puro malecón Y ya decía José Y me paro, güey Y pues como era A la hora de que Iban saliendo todos del antro Estaba una fila bien larga, güey De gente y de carros Ahí esperando Pues agarrar sus carros O que es Valet Park Y sí Y ya, güey Pues me llevo Normal Pues ahí está la información De mi carro Mis placas Mi nombre Llego Prendo las intermitentes Le quito los seguros Y me pongo a esperar Cuando de repente Se acerca, güey Un morro, güey Era gay Pues como empezó a hablar Me di cuenta Y dice Oye Tú eres mi Uber, ¿verdad? Y le digo yo José Y me dice Sí, José Ah, sí, súbete Ah, bueno Y se subió, güey En la parte de atrás Y me dice No te arranques todavía, eh No te arranques Y yo le digo ¿Qué pasó? Es que viene una amiga Y yo Ah, bueno, está bien Y pues, güey Era muy rara, güey La gente que se subía En la parte de adelante ¿Ahí se te subió Enfrente el morro? No, la morra, güey Y la morra, güey Se me subió En la parte de adelante Desde que se subió, güey De cuenta, güey Que me agarra Eh, eh Cha, cha, cha Trece una bucana Y yo No, no, no Túmbate el rollo Y yo ando manejando No, güey El alcoholímetro En ese tiempo Estaba bien duro, güey Giró por el malcón Con mucho dolor Le dijiste que Sí, no, le dije La neta no se hace No, güey Y la morra, la neta, güey Estaba bien guapa, güey Estaba operada Y todo el pedo, güey Y yo, güey, dije Esta madre Vuela a peligro Desde un principio Dije Sí, güey Sí, güey Y dije Esta vieja No es vieja de cualquier vato Ajá Trece una bucana del 18 Saliendo delante A la fiesta Y iba así Y me dice Bien tuneada Sí, güey Bien tuneada Bien carrociada Y me dice ¿Qué rollo, güey? ¿Te quieres ir a tomar con nosotros, güey? Yo te pago Todo lo que andes con nosotros Y dije No, no, no Yo ando trabajando Y por la neta Mi respeto Y todo bien Y me dice No, no, no Ándale, ándale O te damos miedo No hacemos nada Y le digo yo No, no me da miedo Es que no somos de aquí Me dice la muchacha Ay, sí Es que Es que mi Es que mi Mi amiga no es de aquí Quizás eso es por Por el Facebook Y el gay Y el gay, güey Le dice Ay, sí, muchacho Es que mi amiga no es de aquí Ándale Vamos a salir Y yo No, le digo la neta No, mi respeto ¿Para dónde ¿Para dónde lo llevo? Y me dice la muchacha Pues Si no haces lo que quieras Puedes andar dando vueltas En círculos Yo no te voy a decir A dónde vayamos Se puso los moños Y yo Ah, bueno Me quedé parado Me quedé parado Y cuando me quedé parado Me hace aquí En el cuello Y me hace Ay, guapo Así me hace Pero me hace así Ay, guapo Pero aquí, güey Aquí, güey Ay, hasta la sentí, loco Sí, güey Y yo le dije Cálmate, cálmate Y el vato, güey Atrás Y yo la neta, güey Dije Esta madre Me está bromeando Ándale Y ya seguí manejando Y empezó a sonar Machín el teléfono Y sonar machín el teléfono Y yo cuando manejo No me gusta contestarlo Y aparte, pues Llevaba a viaje Sí, sí, sí Lo contesté Ya miraste un relajo A la verga Me volví a ver qué pasa Y contesto y dice Ey Pinche Uber ¿Por qué aceptas el viaje Y te vas? ¿Quién dijo? Me van a cobrar el dinero A la tarjeta Era el José, güey El verdadero El verdadero A la bestia, güey Volteó para ver Para atrás, güey Y la muchacha, güey Y el gay Se voltean a ver Y dicen Hijo de la chica Descubrieron Sí, güey Y yo les digo No, madre Les digo No es el viaje de ustedes Bájense Ay, no Es que no tenemos La aplicación Dicen Por favor No nos bajen Es que no somos de aquí Van a hacernos algo Y la neta A mi corazón No, tío Para dejarlos ahí No, pues no Le dije Ya, pues déjense mamadas Pues Le dije Ya, ¿dónde quieren que los lleve? Ay, dice la morra de Luber Es súper buena onda Luber Chau 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 No, 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 no Túmbate ese rollo Ay, hermosa Otra vez Qué buena onda Así, güey Así, güey Y tú con el audio así Como estás escuchando, güey Así yo Y luego ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Le dije ya Algo No, la muchacha Ah Ella es la que me hacía así, güey Y me decía Quiero que me hagas tuya Y me agarraba, güey La pierna, güey ¿La pierna o la verdad? No, la pierna, güey Y el otro festejándole, güey Festejándole Ay, amiga Sí, sí, sí ¿Tenía mala voz el j***o de mujer que yo, güey? No, pues, no, güey Es que tenía la voz acá de De como Ah, por eso Y ya, güey Y yo le digo No, la neta Ya te voy a dejar Bueno, pues Si me hace dejar Pero haznos un favor Es que para que se nos baje la peda Llévanos a la San Juan Y yo me quedo así como que a la San Juan Y no saben que No son de aquí según Pero bueno, pues Y yo le dije ¿Dónde viven? No, pues yo vivo en las quintas Ahí dije Ah, pues a lo mejor Porque en la quinta Llega la San Juan Pues ya está quedando Y ya llega a la taquería Y me dice Bájate y pide lo que quieras Y el tiempo que siga corriendo Y yo te lo voy a pagar Me dice la morra Y yo, no, le digo Yo ya lo que quería Era desafanarme, güey Quitarme esa bronca Y no, se bajaron ellos Yo me quedé en el carro Comieron todo bien Pa, pa, pa Ya se subieron ¿Lo esperaste todo bien? Entonces el otro ¿El José? Sí, sí, sí Ya había aquí Ya les había finalizado el viaje, güey Pero pues también Le tenía que cobrar yo a ellos Pues sí, el José ¿Me iba a reportar ya? Se le regresaba el dinero No, hombre, loco, güey Pobre José, güey Si también este video Pero fue la mejor aventura De la vida Pero no fue su culpa, güey Bueno, entonces Ya cerró el capítulo Con el José Y entonces seguiste con los Sí, güey Pues no los pude dejar No son de aquí Y todo, pues Y ya borracho el muchacho Y la muchacha Dije que puede que les pasa algo Pues, güey Me fijaron De que pasó ayer Así eso, güey Y ya se suben, güey Y le digo ¿Qué? Pues a dónde procedemos Ya los dejamos Sí, me dice Me dice El Guilla ¿Nos vas a dejar, muchacho? Y la muchacha Sí, nos vas a dejar Ah, bueno Le digo Te voy a dejar a ti primero, ¿verdad? Porque pues aquí eres Tú de las quintas Me imagino Y tú me dijiste Que eras para allá Para San Isidro No, no No lo vas a dejar Primero a él Porque aquí La del dinero soy yo Me dice la morra Primero vamos a ir a dejarlo a él Y me vas a venir A traer a mí Coquetón Me dijo Ah, divino Y yo ¿Qué pedo con la morra, güey? Y yo, güey ¿Qué pedo con la morra, güey? Así de que No, m*** Y Y me dice O quieres O ya sé Me dice O quieres O te querías venir tú solo Con mi amigo, ¿verdad? Para allá para San Isidro Y yo, no Ahí ya me pegó Pues en el ego, pues Y dije No, 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 no Todo bien, pues Aparte tú de la feria Simón Ah, le diste el lado Machín Simón De la feria Y le decía Y le decía Y tú cállate Porque yo soy La que pagó la pedra Y todo Le decía Y el otro Y el otro así nomás Y ya íbamos para allá Para San Isidro, güey Veníamos por acá Por los moteles Y me hace Así Y yo, no, 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 no Me dice Oye Me dice el gay Aquí, en la altura del sur Vive mi novio Me dice Mejor ve y déjame ir con él Me dice el gay Ah, sí Y yo, ah, fierro Nos fuimos para alturas del sur Y el morro, güey Fue y le tocó Y se pegó unos becerros Con el otro morro Machín Beso y beso, güey Y la morra nomás Se quedaba viendo Podríamos ser tú y yo Pero te da miedo Ah, sí La loca Y le digo yo ¿Qué quieres? Quiero que me hagas tuya Esta noche Y yo, no, no, no Túmbate el rollo Le dije Tú eres vieja de alguien Mi amigo Estás operada y todo Yo no soy tonto Yo por tonto Me van a chingar Y por una noche Por un par La neta no se hace Miedoso Y ya, güey Se sube el gay Y me dice Ya vámonos para San Isidro Y ya voy manejando Para San Isidro, güey Y era cuando recién Hicieron los depas, güey Ya ves que había baldío Y todo el pedo por ahí Ya lo voy Y lo dejo Se baja Y me dice Cuídala mucho, eh No le vayas a hacer nada A mi amiga Amiga Si te hace algo Gritas, eh Ah Ya sé Así gritas Ah Así le hizo, güey Criétame también pirata Pero no menos imagino, güey Sí, no, 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 no Yo aquí lo controlo Yo lo controlo Ahí, güey ¿Ahí? Y ya, güey Arranco Y me dice Muchacho del Uber ¿Qué crees? Digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me estoy haciendo pis Y yo Le digo, ahorita llegamos a una gasolinera Le dije En caliente Para que no te hagas No voy a llegar Pues tomé mucho Aquí, aquí, aquí Aquí en el monte Me dice la morra Y yo Ah, bueno Pues ella Le dije Me estaciono en el monte Apago la luz Para que no se vaya a ver Se baja la muchacha Vi que sacó unas toallitas húmedas De su bolsa Se fue Y hizo pis, güey Y traía vestido Ya se sienta, güey Se sienta en el carro Ya cuando terminó Guarda las toallitas húmedas, güey Y pues En mi carro era standard Pues tenía la mano En la palanca, güey Y literalmente, güey Me tiró el calzón La tanga, güey En la palanca No, mami Y se me cayó Me dice A la vez Es que se le había caído, güey Sí, güey Me puse rojo, rojo, rojo Y le dije ¿Para dónde vamos? Le dije ¿Vimos para las quintas? Le dije Sí, vamos para allá Y ya pues nos fuimos por San Isidro Por las quintas Y regresamos por toda la zona Hotelera de Mercado Abasto Ok Me dice Vamos a llegar ahí Y me decía Y yo No, no, no Ya le dije Túmbate el rollo La neta Le digo Ya en buen pedo Le dije ¿Qué quieres? Le dije ¿Qué quieres? ¿Para qué me dejes de molestar? Eso es lo único Quiero que me hagas El amor Así me lo decía en el oído Y yo No, 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 no Ándale Hazme el sexo El sexo Así me decía, güey El sexo Y yo le dije Fierro, pues Le dije Pero tú vas a pagar Te convenció Hijo de la chingada No, güey Yo no hubiera hecho eso Trabajando, güey Ya eran las Esa hora ya era A las cinco y media Más o menos ¿La mañana ya? Sí, güey Tempranero Ya eran las cinco de la mañana No, pero guacho Yo le dije Tú vas a apagar la habitación Me vas a apagar el viaje Y todo el pedo Le dije Y el tiempo que estamos ahí A la Perro que Le dije yo Yo me iba a ver Te fuiste la morra Le dije Si se te baja Lo peda Y no quieres No hay pedo Le digo Todo financió Le di una oportunidad De vivir, güey Estamos corriendo el tiempo Sí, güey Le di una oportunidad De vivir, güey La morra, güey Tardó como una hora Se escuchaba Y yo, güey Pues yo ya, güey Andaba yo bien Acá dije Valió madre Ya el palenque Y yo, madre Imagínate un vecino No, güey La morra Porque esa de la casa Salió bien Y mi hijo Limpiecito Sí, sí Ya, ahora sí Le dije ¿Seguro? Sí Ah, pues fierro Ya, güey Ya pasó lo que tuvo que pasar Estuvimos un buen rato Ah, sí Sí, güey Se nos dio Se nos dio el día Se nos dio el amanecer Amaneció Y eran como las once de la mañana Y le digo Ay, qué rollo Le digo Ya Ya te llevo para tu casa No, me dice Vamos a seguirla a tu casa Me dice Yo, no Le dije Tumbate el rollo Le dije No, no, no Tumbate el rollo Le dije No, no Y ya, güey La fui y la dejé para su casa Y yo le había dicho Oye, la neta Segura Segura, segura Le dije Que no Esto no me va a generar ningún problema Porque como te iba a la muchacha Estaba operada y todo el pedo No, me dijo No, no, no Eso se lo había preguntado antes de acá y allá Pues No es que no tengo novio y todo Ah, bueno Y esa es la condición De que no tenía novio Si se iba a pasar Y al perder Si te pasaba algo No era por ti Sí, sí Lo había omitido Se me había olvidado Y ya, güey El caso es que Por la morra Según no era de aquí Todo Ya llegamos a la dirección, güey Donde ella se estaba quedando Según Y ya, güey Llegamos a un pinche cantonón Bien perro, güey Ah, sí Bien pasado de lanza, güey Y me dice la morra Ay, no puede ser 16 llamadas perdidas De mi novio Y gasto, ma No mames Le dije a la morra Le dije no, morra Le dije la neta Vas a meter un pedón Bájate, bájate, bájate ya No Dame tu credencial Para ver tu nombre Porque esta noche No la quiero olvidar Y no quiero olvidar tu nombre Ay, güey Y esa Dije yo que no, no, no Túmbate el rollo No, no te voy a enseñar mi credencial Ándale Enséñemela, enséñemela Enséñemela Y ya se la enseñé No, mames ¿Para qué se la enseñan, loco? Para que no se quiera bajar, güey Capaz de que llegaba ayer No, hombre, te cagaste, güey Sí, ya se quedó así Ah, bueno, dame tu número No, dame el tuyo Y ya me lo dio Y pum, pum, pum Y márcame No, no tengo saldo Para no pases a ponerme, güey Y, güey, caso que no se quiso bajar, güey No se bajó, güey Hasta que le di mi número Y marcó eso, no, güey Y se bajó y me dijo Ay, nos vemos Porque se va a enojar mi novio Adiós Y yo, güey, qué pedo Con esta vieja, güey Pero, güey Y no me pagó, güey No mames Se volvió cobrarle, güey Pero pagó la habitación y todo Ah, eso sí Pero se me olvidó cobrarle, güey Ah, pero te cobraste bien, güey Ah, pero, pues Ni modo, valió Te chingó Según tú chingaste, valió, güey Te chingó, güey No, hombre, está buena esa La vieja, güey Sí, güey, güey Imagínate que estoy viendo al novio Compa José Ah, ya no No, el José No sería el José su novio, güey Y se peló ella Sí, sí En el carro Sí Y eso fue, güey No, pero te digo, no Todo, todo, te digo Todo bien ya después Porque, o sea Mira, güey Ellos salieron enojados del antro, güey No El José y la morra, güey El joder Se te subieron en ver Vamos a pelarnos al José Eso fue, le dir, güey No había sacado la conclusión de tú, güey No, no creo El José El José iba a traer un pinche carrazo del año, güey No creo, güey Hubiera visto la casa La mandó en Uber a la verga Hubiera visto la casa Ah, neta A lo mejor lo mandó en Uber Y dijo, me la voy a cobrar Me la voy a cobrar Sí, a huevo, güey Salud para el José No, pero si estuvo esa madre Y te digo, luego no Luego no hubo pedo Pues porque, o sea Luego me habló por teléfono, güey Como a los tres meses, güey O sea, no me volvió a hablar por teléfono nunca Ni a buscar a la morra ¿O tú la guardaste en el WhatsApp y todo? No, güey No la guardé ni nada Como a los tres meses, güey Paz Me llegó como un mensaje Como a las dos de la mañana Hola perdido Ja, hola perdido Neta, pa ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo? Me dijo Y le dije, nada Le dije Aquí en la casa Pues ahí vivo en Camino Real Y me dijo Yo no tengo nada que hacer Me dijo Vamos a dar la vuelta o qué Y le dije ¿Quieres ir a dar la vuelta o quieres? Así le dije la neta ¿Quieres ir a cochar? Sí, a cochar Y me dijo La neta, Simón Ah, pues fierro Le dije Pues no tengo compromiso Y le dije Pero ya no tienes novio Venga, te raro Eso sí le pregunté La neta Dime la neta Porque la última vez Y ahora andas buena y sana y todo Y ya No, no tengo novio y todo Y andas buena y sana, Simón Fierro Y ya Dije, ¿vives donde mismo? Le creíste otra vez Porque me acordé de donde vivía Y sí, güey Llegué como a las tres de la mañana, güey Me acuerdo que acababa de sacar el accent, güey Pinche carro, güey, fiado y la fregada, güey Y yo bien acá, la morra Porque era otro carro diferente Que andaba trabajando, güey, pues Y ahí llegó mi carro Y se sube la muchacha Y digo, güey, pues Era 2018 en ese tiempo el carro Del año, pues Y me dice Y este carro doblado ¿De dónde lo agarraste? Me dice la morra, güey Sí, está acostumbrado Se hubiesen puro de eso, loco Yo creo ¿Cómo me llama la morra, güey? Y este carro doblado así Me dice Y yo, no, no, todo bien Y ya, güey, nos fuimos a ir a un motel, güey Que estaba ahí cerca de En la Zanalona Pinche motel, güey Ah, el de cortinas De cortinas verdes, güey No decía No, güey, porque no vas a agüitar a los dueños, güey Y ya, güey, pasó lo que Lo que tenía que pasar Y dice Oye, pero ahora Ahora no vamos a dar mucho porque Ya estábamos, pues, en medio Ahora no vamos a durar mucho porque Vengo cansada Porque me había ido en el cosalazo con mi novio Y vengo bien cansada Ay, no Así me dijo No, güey, la neta, ¿sabes, güey? Él le salió la banda, yo creo Sí, ya no quise saber yo ya nada de eso, güey No, güey, ha terminado, güey No manches, loco Te pasaste el anzo, güey Venía con la Con la Jersey, el Fox todavía, yo creo Traía lodo Traía lodo Quitaste el lodo de la oreja, yo creo Y del fundido Ah, mentira, mentira Mi respeto para todo La cagué Traía arena a los tíos Dentro de la concha Ah, todavía No manches No, pero así, güey Ya, no, pero para que vean Que no es nomás, güey Que las mujeres Para que no vean nomás Que los hombres Nosotros somos los mentirosos, güey Claro, güey Hace rato vino una muchacha invitada, güey Puro a los hombres Le estaba tirando, güey Ella, la Cindy Cebreros Y la Chelita Sí, sí, sí Y la guacha, la Cindy Guacha, guacha No, pero también También Tiene cómo nos atacaron Que en nosotros Pero mira, es que como Tania se mostró Preparado, plebe Esta es la respuesta De la bella, la bestia Y la Cindy La Cindy Oh, la Chelita y la Cindy No, todos somos iguales También dijimos que no Que no todos serán iguales Dicen Todos los hombres son iguales Dicen la morra Estos plebes No, no malo de esto No es cierto Uno también pendejo Espérate Todos los hombres son iguales Y yo le digo Ah, ya los probaste a todos O qué estúpida Ah, mentira No, güey Ya me caí otra vez Pero sí me Sí me Sí me impresionó La neta, güey Venía el cosalazo La mentira, güey No, la mentira, güey Pero el cosalazo Nomás van a dar la vuelta De la ruta Nomás, no, no, no Y toman y eso No, pero se van desde aquí Hacen toda la ruta Pero no, no ¿Qué pueden hacer que se cansen? No, pues no Si se cansen de estar De ir sentadas, güey ¿Sentadas dónde? En el Razer Y también acá cabalgando Cabalgando No, tú sabes que acá Los cosalazos me han dicho No, a mí también Que se van al Razer A la vuelta del río Se ponen las muchachas A lavarlo Cuando se agachan A juntar el trapo Le dicen Porque como corre el agua fuerte En esa temporada Yo te agarro Yo te agarro Para que no te vayas Un gato roño Ahí en Badondo No, hombre, loco, güey La neta que Está, está, está Está caray, está caray En enojadas las plebias, güey Dicen que ellas fueron El cosalazo la otra vez Y no las llevaron A lavar el Razer La chévia Yo fui al cosalazo Y chale Nunca me llevan A lavar el Razer Oye, güey No, hombre Es una de las tantas Anerítotas a la muchachona Sí, güey ¿Ya no lo pudiste hablar? Ya, ya No, ya no, ya no supe nada Se pasan de danza Mucha mujer, la neta Sí, güey No tienen por qué ser así, plebe No, pero o sea, güey La neta, dejándose mamada Ni acá ni allá, güey Yo sí vi Desde el principio Que la morra, pues Sí, pues noté que me iba Teando el rollo Y todo lo que quería, güey Yo sí traté, la neta De evitar varios Por lo mismo Porque tú sabes, güey Que aquí en Culiacán Una mujer, güey De esas dimensiones Como te digo Porque estaba operada, güey De todo a todo, güey ¿Tienes dimensiones? Ya, tú dices ¿Quién la trae, güey? Ya invertió Un medio millón de pesos, güey Unos 300 mil pesos En ese tiempo Ahorita Al medio millón De lo de ahorita, más o menos ¿Cómo vas a cambiar? Y sí, güey Y luego el cantonón Y todo, la morra Y luego Te digo, una bucana El de atrás paga ¿Eh? El de atrás paga El de atrás paga Ah, te cargas Te cargas el pedo Tiene ese invento Me había pasado otra cosa Pero Otra cosa muy difícil Ya no O sea, ni historia Ya no ¿Por qué me entiendes? Ya son tuyas Ya son mías Son tuyas nada más No, pero no O sea, es una historia Que me pasó también Buenas muchachas, güey Por lo mismo, güey De que Entonces los Uber Si tienen realmente Si les sale jales, güey De morros Así nomás a las peladas Pues yo digo que depende Como dice a Sansona Una patada Si hay Uber Que andan de volados Y todo Porque Depende, güey A la intención Con la que tú Vayas a chambear, güey ¿Me entiendes? Si vas y chambeas Con la intención De ir a buscar a una vieja Pues a lo mejor Si agarras algo Sí, güey Sí puede ser que sí Pero si vas en la Eh, voy a chambear Y te voy a decir algo, güey Porque la neta, güey Sí son bien cabronas Las viejas, güey Cuando yo ya empecé A ser chico del Uber, güey Cuando yo ya empecé A ser chico del Uber Pues yo trabajaba en Uber, güey Y mucha gente me decía Ay, yo pensé que no eras Uber Me decía Que nomás eras un personaje Y que no trabajabas de Uber Ah, ok Y yo, no, sí, sí, sí Y una vez, güey Me tocó una ocasión Una pareja, güey Y se subieron Se subieron, güey Y todo el pedo Y los morros iban a las pinturas, güey Como que se acababan de casar Como que andaban buscando pinturas En la comenta Para pintar su cuarto Y se bajó el morro, güey Y cuando se bajó el morro, güey La morra me pidió el número, güey Me pidió el número Y yo, no, pues La neta, yo no malicé, güey De que eran pareja Porque como no iban a besándose Ni nada, güey Y acá, güey ¿Me entiendes? Y ya, güey, pues Le agregué y todo el pedo, güey Y la morra, güey La neta, güey Me mandaba nudes, güey Y después subió estado, güey Que eran novia, güey Que estaba casada con el gato, güey Y yo le hablé Y dije, chale, güey Pero eso te lo pidió Tú te imaginas que Porque eres el chico del Uber, pues Por fan, por fan O por maniaca O no sé, a lo mejor Porque a mí a lo mejor le guste O no sé, güey Pero la morra, eso te digo, güey Tienen suerte, güey Con las viejas locas Con los gays Puras piratonas te tocan Esta con un gay también La gente, güey Se ríe mucho en mis historias de Uber, güey Porque tengo muchas historias con gays, güey No, hombre, güey De más, güey Tengo imán, güey Es que se me da que ahorita Ya hay más que mujeres, casi Y en la prepa, güey Y en la prepa, güey En la secundaria En la uni Siempre, güey Tuve un imán, güey Con los gays, güey Y en el Uber No, hombre, güey Una vez, güey Me dijo uno Te regaló una cadena de piedritas doradas Con una figurita de una cara, güey Dice, dejes que te la chupe, güey Dije, estás bien loco, güey Puro de ese lugar Puro maniacones, plebes Híjole No, ¿y qué onda? ¿Y dónde está la cadenita? ¡Ah! ¿Ah, qué la traigo? Un gasturro, güey Sí, me dejé a saber Estaba bonita Ah, está bien, güey No, pues es que ese ¿Estaba bonito o bonita? No, la cadena Ah, ok, ok No, está bien, le viene No, está bien, loco Ya tienes trayectoria en ese rollo, güey Te han pasado de todo, güey Te ha pasado de todo Eh, güey, ¿qué pedo con el Con el Vamos a platicar un poquito del proyecto Del proyecto De la historia de cuando empezaste con el chore, güey Cuando agarraste el chore, güey ¿Cómo lo conociste ese loco? Ah, pinche chore, güey Ah, pues estaba haciendo las historias de Uber Y ya estaba haciendo yo contenido Para YouTube, güey Entretenimiento, bromas, etcétera, ¿no? Pero por lo mío lo fuerte había sido lo del Uber Y pues una vez, güey Fui a comprar allá la ley pabellón, güey El mandado Con mi señora, güey Fuimos al mandado y todo el pedo Tenía señora y andabas ¿Ya? No, eso ya fue Ah, es otro Es otro, perdón Me meto Sí, ya pasó, sí, me entiendes Disculpa, ando haciendo Era otra línea temporal Era otra línea temporal, exactamente Era otra línea temporal Ya, no, si No hace cuenta que no existía, güey Sí, eso fue 2016 Ya estamos hablando de 2018 Ah, casi Dos años Por dos años No pasa nada Ah, y resulta que Que, pues Estaba comprando Ahí el mandado y todo Y de repente, güey Se me acerca un morrillo Y me dice ¿Qué robes, güey? ¿Tú eres el Uber? Y le dije ¿Qué onda, güey? Le dije, sí Y le dije Eh, güey Tú eres el chore, güey Le dije Porque ya lo había visto Con el Mario Cachorro Delgado Yo seguía mucho Desde morro, güey Al Cachorro Delgado Porque Ha de cuenta, güey Que donde vivía mi abuela Enseguida De mi abuela, güey Era el lote Ese lote de los delgados Ahorita, pues Le compró En la casa de mi abuela Y se expandieron Tú ya lo habías ubicado Al chore, pues Sí, porque Como digo Seguía el Cachorro Delgado Porque como de morrillo Yo los miraba en el lote Y con el chuve delgado Y todo el pedo Y yo decía Ah, pues Este vato Es famoso, canta Como tú miraste el video Ese y ahí se te viene la idea Supongo, no Ah, este es el morro El que maneja, güey Sí, güey Ah, pues, o sea Ya lo tenía yo identificado Pues, de que Era el chore salado, pues Sí, güey ¿Y de qué? Porque había visto el video Pero él no era tan, tan, tan Famoso, pues, él Sí tenía visto por el Mario Con el Mario, me acuerdo No, mira, güey Lo que pasa, güey Es que nadie conocía Al chore salado Conocían al Mario Conocían al Mario Por su música Y porque grababa vlogs Con el Mayito Con el Mayito Morre del otro lado Sí, un chaparrito Sí, morre Enfermo Y después, güey Empezó a meter de personaje Al chore, güey Empezó, güey Que sacando el chore Que hizo Primero le ha puesto El chorequesito Y luego, güey Cosas así Ok, sí, ya te entendí Como el Mayito No salió Sí, cuando Pero no, es que el Mayito Lo grababa en el otro lado Sí, mon, y cuando Se venía para acá Tenía que grabar a alguien Sí, al chore Agarrar cura, pues Con todo respeto Sí, porque también Grabó al Chanito También le tocó grabar Chacha Sí, le gustaba Agarrar cura Sí, personajes Y resulta, güey Que un día estaba El cachorro delgado, güey Afuera de De ahí de la Hidalgo Porque son vecinos Y todo el pedo Ok, sí Y ese cachorro Es pariente del Primo del Creo que Primo del Papá del chore Simón Ah, güey Y estaba el cachorro Y en la Hidalgo, güey Y vio Que pasó un morrillo En una troca En chinga Simón Y dijo Mírate, cabrón, mira Y ya lo paró Sí, me tocó ver el video Y ya, pues ya viste el video Que se subió el chore Y tal pedo Ah, y pues de ahí Ese video, güey Se le hizo bien viral, güey En Facebook Y hasta los chinos Le roban el video A ese machito Los chinos En las noticias Estaban saliendo Un niño Que estaba manejando Irresponsable Pero no identificaban Que era el chore salado Pues nomás era el niño Que manejaba Pues no se sabía Que era el chore salado Y ya resulta que Pues llegó Que roba, güey Tiene morrillo Con una bola de morrillo Y así como anda Ya has visto Sí, con una bola de morrillo Y le dije Simón, le dije Tú eres el que maneja, ¿verdad? Sí, güey Es el que maneja, güey Es el que maneja La chore troca, güey Sí, güey Sí, güey Le digo ¿Y qué onda? Ya te arreglaron Sí Y dice Eh, güey Invítame a grabar contigo, güey Yo quiero hacer un video contigo Y le dije Fierro, güey Dije Está bien ¿Te imaginaste eso? Sí, güey Así en cuanto Dije, sí, güey Está bien Y le di mi WhatsApp Y le dije En una semana Háblame, güey Para hacer el video Eh, güey En cuanto se fue, güey ¿Cuándo me va a hacer el video, güey? Todos los días, güey Fue jueves Qué bueno, güey ¿Cuándo me va a hacer el video? ¿Cuándo me va a hacer el video? Y le dije Espérame, güey Planearlo bien, güey Bien, bien Ah, güey Si lo mordé, güey Si lo mordé Pero, ¿qué vamos a grabar, güey? ¿Qué no sé, güey? Y yo Eja, tengo la idea, pues Y ya, güey Era domingo, güey Y dije Hoy es domingo Pues no va a haber tanto tráfico Y este morrillo vive aquí Cerca Le dije Voy a apretar la cuenta de Uber Le dije yo Para que se ponga a chambear de Uber Dije ¿Qué rollo, chobre? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a grabar? ¡Venga tu madre! Así, güey Le digo Y ya le platiqué No, pues te voy a apretar la cuenta Y que se va a subir una persona Y ya que se fue a la persona, güey Pues tú le dices Que le robaste el carro a tu papá Y que Que no pasa nada Que vas a estar bien No pasa nada Sí Yo le dije que no pasa nada Y sabe de lo que he grabado Más chingos, güey Y siempre Cuando se asuste Le aceleras No pasa Dígale que no pasa nada Sí, por Dile que tú Cualquier cosa que no pasa nada Eso fue lo que le Que no pasa nada No pasa nada Y yo, güey Ya Y ya le dije eso, güey Le digo, güey Con la bendición Porque qué horror Sí, pues claro Tú también te pasaste el ángel Prestárselo ¿Cuántos años tenía? ¿Ocho? ¿Nueve? No, tenía como Diez o once, güey Pero el chore, güey Acuérdate que era una miniaturía Sí, está ponchillo Y ahorita está más alto que tú Sí, güey Y flaquillo Y yo le dije Eh, güey Imagínate yo jugar de choca, güey Arremangue a alguien, güey Pero tú ya lo habías mirado manejar, güey Por eso Sí, güey Ya era lo que me Lo que me Sí, que te confiaba Sí Y ya, pues el caso Que hizo el asiento Para todo para adelante Y todo le dije Mira, güey, aquí está Llega el mensaje Lo vas y lo sigues y está El caso es que ya le salió el viaje Y pues ya en adelante El video que se grabó, güey Pero se pasó adelante No manches, güey Ahí fue Ese fue tu punto de vista Porque No tu punto de vista Digo, desde tu perspectiva Pues, ¿cómo fue? Porque el chore ya me contado Pues, sí, fue Pero está más perro de contigo Como Sí, güey No, güey Y ya, me hizo Eh, pero ¿Tú crees que lo hice bien, güey? Ya lo entregué Sí, güey, está bien Ahí le dije Me voy a necesitarlo Ay, me aprieto el carro Para Me enterar Me necesito para casar Así me dijo Si te creo, si te creo Sí, güey Dije, estás loco tú, güey A verte, güey Mañana Nos bachamos Le dije Ah, bueno, güey Me aprieto el carro Me entre lo edita Y le dije Teo, no te vas a regañar Tu papá No, güey, no me regañan, güey Yo me manejo Desde que tenía 7 años Ah, fíjole Digo, está bien Y ya hace mismo rato Me puse a editarlo, güey Desde que empecé a verlo, güey Yo sentí la corazonada Dije, este video, güey Va a ser un cagadero Simón Lo edité Pum, 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 pum Lo subí, güey Y cuando menos lo pensé, güey En todas las páginas de Facebook Eh, güey Pero ese video lo subiste ¿Y se te tardó días Para viralizarse o no? Una semana más o menos En YouTube En YouTube Lo subiste un día ¿Y cuántas vistas te agarró, güey? En YouTube Creo, güey, como la semana, güey Me habían llegado como a 100 mil vistas Fue tu primer video Que tú dijiste a la vez El primer video Que se me fue viral En YouTube YouTube, YouTube Fue El de Uber Racer, güey Ah, ok Se te fue viral ese Con ese llega a la 100 mil, güey Ah, ok ¿Y con el del chore Sí reventó más? Sí, porque era cuando Ya estaba bien prendido Pues estaba con el Uber Racer Sí, sí, sí Te lo chingaste Le tiraste el asesino Con el chore Sí, le tiré cuenta Que me tiraron el ase Y le tiré la yuca Y fue cuando todo el público Estaba ahí Y de una te lo robaron, güey Se hizo Sí, pero también Eso mucho que sirvió Que me lo robaron, güey Se roló por todos lados Por todo el mundo Como dices tú, güey Hasta los chinos andaban allá Con las noticias chinas De que, güey, ya que baño Un niño porque Nada manejando De hecho, güey Ese video, güey En ese año, güey Fue el segundo video Más viral, güey De habla hispana, güey El primero, güey Fue el de Soy el de No mames, güey Esa harina Ah, ¿neta? ¿Y después ese? Sí, güey ¿Neta? ¿Te la rifaste, güey, entonces? Sí, no, güey Que el chobre sí se la rifó, macho No, pues los dos Porque la idea Y luego el Siempre he dicho yo que Las bases, pues Las bases tienen mucho que ver, güey A la verga Si quieres hacer algo Pero ocupas a alguien Allá atrás de audio O alguien atrás de cámara Tienes que buscarte a alguien No puede andar, ché Tienes que ver Y yo le dije al chobre Mira, güey, si se sube una señora O algo así Espántala Que no pasa nada, güey Acá, soy un niño Y sé grosero y todo Y sí, güey, siguió las cosas Pero ya le puso su Su, su Su, su Su sazón, pues Su salsa al chobre Y, güey Y ese fue el video, güey Del niño Uber Que a la verga, güey Sí, pues Pero, güey Y después, güey Como a los dos años, güey A los dos años, güey Año y medio Se me ocurrió, güey Dije Porque, pues, ya ves que Ya no grababa yo con el chobre y todo Y esa madre Dije, esa madre, güey Es algo perro, güey Dije yo Voy a ver A tratar de buscar a alguien Con quien hace otro niño Uber, güey Dije yo Ah, qué así, güey Dije, voy a tratar con quien hacer video Porque aparte, güey Me lo borraron de la plataforma de YouTube El del chore, güey Sí te lo borraron Ahorita ya no existe Ya no existe en YouTube, güey En mi canal no existe Y tenía como 7 millones ¿Pero por qué, güey? Porque iba manejando, pues Pero un niño, pues Sí, güey ¿Y tú? ¿Te dieron strike por eso? Sí, güey Un strike me dieron Ya se me quitó y todo Pues de hace mucho se me quitó ¿Y en las páginas, sí? En las páginas En las páginas En Facebook, güey Veo otro pedo Pues ahí no En las páginas Don Facebook Sí deja que manejen los niños, güey Deja que lo manejan los niños Y en YouTube, ¿no? Y ya, güey Dije yo un día, güey El ver tiene muchos reportes, yo creo ¿Eh? Muchos reportes también A veces más gente Nomás reporta por reportar Y ya un día dije Güey, voy a hacer un video de Uber también Dije Otro de Uber, güey Y ya había tenido yo En la vista, güey A A un morrillo, güey A un morrillo, güey Que Que había visto yo un video De él hace mucho tiempo, güey Que estaba en el kinder, güey Y le dio sed Y le dice ¿Qué rollo, güey? ¿Quieres agua? Sí, güey Y le trae nada, güey Y dice ¿Qué onda? Llévame contigo, le dice el morrillo Llévame contigo, güey No, tú estás en el kinder Me vale el kinder Sí, sí lo miré yo ese Ese, güey Es el toco Es el toco, honesto Sí, güey Es el toco, güey Bestia, güey Y yo fui al tamarindo, güey Conocí a Canillo Y había visto Ay, ese morrillo Es el del kinder Dije yo Ese morrillo es una lumbre, güey Y ya, güey Y ya, güey Y ya, güey Cuando andaba con Canillo Se me acercó Eh, güey Soy tu fan Me invítame a grabar Y que no sé qué Yo sigo mucho el choro Y que no sé qué Me gusta mucho Y dije Ah, güey Un día de esto te invito Y yo estaba en la casa Y dije ¿Qué podrías hacer con este morrillo? Porque tiene mucho carisma Dije Ah, voy a hacer otro Uber Y dije ¿Qué rollo, toco? ¿Qué onda? ¿Te jalas de hacer un Uber? Y Simón ¿Sabes manejar? Simón Y no sé qué Ah, Simón Y ya fuimos, güey Y le prestó carro Y me dice ¿Neta? El choro se perdía Pero ya me habían mirado Que sí, güey Pero no me dijo eso ¿Y por qué no me dijiste? Porque si te decía Que no sabía No ibas a querer Me dijo Ah, pues Y le dije Con este se acelera Con este se acelera Y con este se frena Le dije Jálate Y la R de recio La R de despacio Y la R de recio Y se jaló, güey Y ese video, güey También, güey También reventado ¿Cuánto tiene ahorita ese sí? Mira, güey Esa es mi página, güey Lo subí una vez Y me llegó a 65 millones de vistas Tío, valió ver También el choro Que ya había pasado Le traje ¿Y te subiste otro? Sí, pero yo por ejemplo Le hice una mamá Al principio en YouTube Le puse que este video Es totalmente en un set De grabación Con pantalla verde Y el niño va arriba De una grúa Ah, pantalla verde Ah, ok Sí, pues Avisando, pues Que no va manejando nunca Le puse Sí, como una película, pues Y en el Face Como lo había pedido Pues no puse esa advertencia Lo puse directo Desde que se subió Y pues Y lo subí, güey Y me bloquearon En la monetización Y tuve que depurar la página Ah, eso No más No, pero por otro video No por ese Ah, ok Ese ya tuvo su 65 Generó lo que tuvo que generar Arremangó lo que tuvo que generar Y siempre, güey Tenía vistas, papá Hasta cuando me monetizaron La página que te quitan Todo el alcance Seguía teniendo vistas, güey Ajá Y Y ya, güey Lo voy a repas Y lo he subido dos, tres veces, güey Cada vez que me monetizan Lo voy a subir Y cada vez, güey Agarro a 15, 20 millones de vistas Ah, neta, güey Pero vale la pena la castigada ¿Eh? Vale la pena No, no No me castigan por eso, güey Porque ya lo dejo ahí, pues Y por si alguna u otra cosa Me llega a infraccionar Facebook Pues también tengo que volver A borrar todo el contenido ¿Me entiendes? No por ese video Por ese video no ha habido pedo Oh, Simón, entonces Ahorita está arriba el video ese ¿Tienes varias páginas, no? Sí ¿Tienes varias? Sí ¿Cuántas tienes, güey? Como nueve, más o menos Soy el Eviar Caro Eviar Caro Caro Eviar Hay dos Soy el Eviar Caro, güey Hay una de Eviar Caro Play Hay el chico del Uber Uber Casos de la Vida Real Ay, ya, güey Corridos Prohibidos Ah Eh Y otras ¿Qué otras? Tres, cuatro Que no te puedo decir de Only De otros youtubers Only fans No, de otros youtubers que Ah, ok Son confidenciales, pues No, pero que Me dijeron No, yo no quiero página Pero si quieres Con mi nombre Tú es la página Y tú te quedas con lo que ¿Neta? Sí, sube mi contenido y todo Y Oh, está bien Ay, pues Si ellos se amarran Y ellos Pero les sirve, güey Porque la gente los ve Y los busca, pues Exactamente Les sirven mucho Y a muchos youtubers También de aquí de Culiacán Al principio cuando nadie Estuvía a Facebook, güey Eso me decían ellos mismos, güey Eh, güey Soy mi contenido en Facebook, güey Y a muchos sí crecieron así ¿Tú siempre has sido, cómo se dice? Como administrador de páginas ¿Estudiaste eso? No, pues no No es que seas administrador de páginas, güey Pues es que cuando, mira Se ha dado, güey De que Me dicen No placer, güey La neta, güey Tú sabes más que yo Yo no tengo tiempo, güey Te voy a dar algo, güey Ahí porque Porque me maneja la página Y si yo veo Que digo, güey O sea, me va a generar Y va a valer la pena Invertir mi tiempo en eso, pues Si lo hago Si lo hago, pues ¿Me entiendes? Algo que tú puedes Que a lo mejor otros no sepan Sí, algo mejor Está bien, güey No, tú Está bien entonces El rollo que traes de las páginas Todo ese rollo Entonces ya pa'l Uber Ya no, ya no No, ya tengo Dos años y medio más o menos ¿Te has dedicado a puro hacer video, güey? Ahorita ¿De qué? Puro hacer video Puro creador de contenido Y puro Puro manejar páginas ¿El podcast si vas a...? ¿Tienes un podcast? ¿Vas a...? ¿Ya tienes todo listo? Tengo un podcast, güey Tengo ya todo listo Tengo siete capítulos arriba, güey Que los hice como piloto Para ver margen y error, pues Pero, güey Me vine abajo, güey Porque La neta, güey Lo peor que puede pasar aquí A lo mejor no sé si te vas a ti Que aquí, güey Hay mucha competencia, güey Cuando hay algo, pues Y aquí la competencia, güey Ahora, lastimosamente Muchos, pues Resulta que, pues O son familiares O que digas Son amigos O son conocidos O algo, güey Y te da güita, güey Porque esa misma persona, güey Que tú dices Verga, pues, ok Son amigos Son conocidos Ahí estuve yo tal vez Con ellos para algún proyecto O algo, güey Y me tocó ir con dos, tres personas, güey Que dije, ah, pues O sea, yo le aporté mucho a él Y no creo que me dejen abajo Por decirle Eh, güey Te invito a echarte una plática conmigo En un podcast Y no, güey Nada Nada, pa Nada, pa Ni un ratito, nada No, güey Pero, ¿por qué, güey? Tal vez porque en ese momento Como vieron mi proyecto Que iba empezando, güey Dijeron ¿Qué le puedo sacar yo a eso? Pues, ¿me entiendes? Ok, ya te entiendo ¿Qué más hará cambio? Pues, nada Nada, güey Pero antes Ah, pero si el día de mañana Mi podcast va a reventar Porque va a reventar Te vuelvo a invitar Y ahí vas a ver cuándo Pero yo sé No, pero el día de mañana Yo voy a retomar mi podcast O voy a retomar un programa similar, güey Pero ya tengo que ir Bien enfocado Bien estructurado Ajá Y si quieren ir Son bienvenidos Exactamente, güey No, le voy a decir No, porque no fuiste la primera vez ¿Me entiendes? Es lo que te iba a decir, güey Que no te clave en eso, güey Pues, me imagino Que por eso estás diciendo que Sí Y yo les decía Cholo, güey En la invitación, güey Si no quieres ir, güey Porque no tienes tiempo O porque no le ves brillo ahorita Todo bien Sí, exactamente Yo lo entiendo Porque yo también, güey La neta, lo que es Proyectos, güey Que yo digo Güey La neta Hasta siendo sincero contigo También yo te lo dije Tal vez, güey Porque dije Ah, pues está muy nuevo El del Cholo Está muy así Sí le di más al tiempito Para hacerlo Pero nunca cerré yo la No, no, no O tal vez no lo tomaba Tanto de prioridad Porque como te digo Se me iban las cosas Porque, por ejemplo La semana pasada, güey Hice un podcast, güey De sucesos De sucesos Extraordinarios Con el Iván, güey Ah, sí Él me había pedido, güey Imagínate, güey Que fuera su podcast Desde que grabé Con el Oz, güey Ah, hombre Los dos son Y, güey Y le decían, güey No es por ti Ni nada, güey Tú me caes a toda madre Y te viste Y nos saludamos Y todo el pedo, güey Pero es que, güey Ya llegué a un punto, güey Que a veces estoy tan ocupado, güey Que dice la gente Este güey no hace nada Está valiendo la verga Pero Llegué a un punto, güey Que, por ejemplo Que Mensajes, güey De número que no conozco No contesto Que en llamadas De número que no conozco No contesto Y así, güey Y a veces, güey Ya llegué a ese punto, güey Que ya dejo Desahuciado el WhatsApp o algo Y ya no Es que, güey Siento que también tú dices Ya hasta el punto Que tú dices Que valoras tu tiempo propio, güey Sí, güey Y no por Y sí se vale, güey Decir No, pues no tengo ganas de ir Yo, por decir Si me hubiera dicho Eh, güey, pues la neta no No puedo ir O no tengo ganas No hay pedo, güey Yo sé que a veces uno Se quiere mucho, güey Y si tú sientes Que no debes de ir En ese momento No vayas, güey Sí, sí También Sí, no, güey No era eso, güey Que no quería ir Porque tú sabes que Sí, güey Sí, por eso Pero si tú Pero era como Como te diré, güey Sí quería ir Sí quería venir Sí tenía ganas Pero no era una prioridad Exactamente, güey No era prioridad Exactamente Yo por decir Ahorita se me invitan A lo mejor uno mañana, güey No sé Y mañana me dice mi novia Eh, vamos a comer O vamos a Vamos a una fiesta Es cumpleaños y tal Pero no me acordé No me dijo No voy a ir al podcast, güey Yo voy a ir a mis prioridades, pues Decirte, güey Perdí la cartera, güey Hace dos meses No sé si miraste mi publicación En el Insta, güey No, güey Yo me la llevo Tengo dos meses, güey Diciendo que voy a sacar La licencia, güey No, pues no Y vivo, güey A cinco minutos de la UC, güey Y así tengo No, y Hasta que ya de plano Que vaya a tener que viajar En carretera o algo Me voy a jalar un día antes, güey Así, güey Ah, sí ¿Y qué te dije yo la semana pasada? Dime y el martes Si está me recordando Si está me recordando Si está me recordando Si está me recordando, güey Eh, qué onda Me dijo Buenos días Le ponía yo Hola, ¿cómo te amaneció? Hola, ¿cómo te amaneció? ¿Cómo te amaneció? Y le dije como que En la mañana sí leí Dije este, güey Estoy dormido Buenos días, buenos días Buenos días, güey Buenos días Ya, pero ya supe Pero ya viste Dije que ya es martes El cholo Ya viste, ya viste En Chile, güey No, pues no es prioridad Es cierto Pero a veces, güey No, pero también uno, güey De tener palabra a la verdad Palabra No debe costar, güey Palabra Sí, sí, no, no Exactamente Y a la verga Hay que saber decir que no Y no Y el que se agüita Como te digo, pierde Güey, a mí sí Como te digo A mí los que me dijeron Yo me agüité, güey Porque me dijeron que sí Me dejaron plantado Los caraculos, güey Ay, vale Eso fue cuando a la verga No, pero A lo que me refiero, güey Que me dejaron plantado Es como si yo Tú tuvieras todo el set No hubiera llegado nunca Ah, sí Yo no te decía Arma el set Y voy a ir, sí o no Yo no te decía Qué día Hasta que allá te dije yo El martes Y el martes va a ser Y tú lo armaste todo Y aquí estoy Sí, de hecho Pues qué bueno que veniste, loco Verga Vamos, estamos Todas las pláticas ¿Por qué no hubieras venido, loco A la verga Por eso te digo No, pues que motivo Ya sabes Ya te había dicho yo Ya en la Sí Por temas personales Por clavarme en otras cosas Dije yo Si no viene el LV Ya habíamos grabado otro Ya habíamos grabado otro Por si no venía No, pero sí Si no, pero todo bien Va a sacar el día Ya la caí otra vez Sin nada, madre No, mentira Pura cura Este podcast La neta No lo quiero ser serio Yo, güey La chingada, güey Lo serio Y qué onda, güey Te voy a hacer una pregunta, güey Con qué youtuber, güey Has colaborado, güey Y te volvería a gustar Te volvería a Volver a colaborar, güey Así, pues De la sociedad aquí Que tú digas Este vato Porque tú sabes que Yo sé que tú Para la mayoría Estás decepcionado, ¿no? Sí, sí Pero Hay alguien que tú digas Ah, este güey Me respeto Me cayó bien La neta, güey A mí con el que siempre Me había gustado colaborar, güey Y siempre lo he dicho Pero ya Ya la neta Yo ya no, güey Ya siento que ya no Pero en su tiempo Sí duré como dos, tres años Diciendo Y sí se hubiera presentado La oportunidad y todo Pero no sé por qué No se hizo Tal vez no No se vio Con el compa Rush, güey Ah, con el Rush Sí, con el Rush, güey Con el Rush, güey Me gustaba mucho el Rush, güey Pero ya no, güey O sea, no sé No porque tenga otro contenido Diferente o algo, güey Sino que como que Le perdí la pista Ya dejé de ver su contenido Y todo el rollo Hostia, ya te pasó Pues el Pues la No sé ¿Era tu compa? No, no era mi compa Pero como Se llevaba mucho con el Oz Y yo me llevaba con el Oz Sí los mirabas, la neta Sí los mirabas el contenido Sí, me gustaba su Coco Es que como creador de contenido, güey Nada No nos pesan los huevos Bien limpio el vato Bien machín, bien limpio Y no nos pesan los huevos Aceptar cuando uno Hace su trabajo bien, güey A mí me gustó ver los videos Bien perros, bien limpios La edición bien Clean, se puede decir, güey Y ese güey me decía mucho Es que a ti te falta edición Y la verdad Pues sí, Rush Pero es que yo no soy El mismo contenido que tú ¿Me entiendes? No, pues sí Y sí, güey Como tres, cuatro veces Me tocó topar En el estadio Porque es bien bisbolero Y ahí Ah, ok Sí, las cotorreo con él Sí, que vamos a colaborar Y algo así, así Pero por X o Y cosas Pues no se dio Y pues ni modo Pues sí Algún día se da Pues qué perro Exactamente, exactamente En el momento Y la neta, sí, güey Estaba perro También con quien me Me gustaría colaborar Me gustaría colaborar Con este vato El Un morro, güey De allá Un morro de mochis, güey ¿Quiénes son? Me gusta mucho Lo sigo mucho, güey A los A los Yelty Al Lonche Huevitos Porque tiene un cotorreo parecido Que yo tenía cuando empecé, güey Sí Pero son juniors, pues A lo mejor los he mirado Pero no los conozco Por el nombre, güey Ese morro, güey El Yelty, güey Es el campeón mundial De Fortnite, güey Es el que participó Con el Werever y la verga Sí, güey Y el otro Es otro pedo de esa madre Es otro pedo mundial, güey Y aquí de mochis Y de mochis el morro, güey Este, güey Y del Fortnite, güey A la verga, güey A la verga ¿Tú juegas a esa madre, güey? No, güey Fortnite nunca me gustó No, a mí tampoco, güey La neta Pero sí tengo que reconocer Que es una verga, güey En mochis el morro para ser ¿Qué edad tienes en el viernes, güey, ahorita? ¿Yo? Ahorita, el año que... Pues sí Yo tengo 28, güey Igual que yo, güey ¿Cuándo cumple los 29? Acabo de cumplir en abril los 28 Entonces soy mayor que tú No, sí Yo los compro en diciembre los 29 Sí, güey Soy un poquito mayor, más viejo Entonces, déjeme de mi temporada ¿Qué hacías en la primaria, güey? ¿Cuánto daban para gastar, güey? A mí cuánto me daban, güey Yo creo que los primeros De primeros y segundos De primeros y segundos Me dan como cinco pesos, güey Cinco pesos, güey Luego me subieron a diez Y luego como quinto y sexto quince, güey ¿Qué comprabas con los cinco pesos, güey? ¿No te acuerdas? No seas mamón, güey Yo con los cinco pesos, güey Te estoy preguntando, güey Es que ese siempre... Sí me acuerdo, güey Por eso me emociono, güey Te emocionaste, puto Me compran un pinche vaso, güey De refresco, güey Y dos tacos de frijol Y dos de cochino, güey Todo el mundo hacía eso, güey Todo mal que le pregunto O la maruchan con un chorro de chamoy Y un refresco, güey Un chamoy le echaban la marucha La daban en cuatro, cincuenta Cinco cincuenta, güey No mames, loco Neta, que... A todos le pregunto eso, güey De la edad, pues Y me dicen lo mismo Comprar un... A peso el refresco Y los tacos de frijol también, ¿no? También, sí A peso, güey Los cochinitos unos cincuenta te lo daban Ay, ya, güey Pero el taquito de frijol, puerga, ¿no? ¿Qué te...? ¿Cómo ibas a la escuela? ¿Ibas bien, güey? Yo siempre sí fui una p*** para la escuela Neta, hasta sexto, machín, güey No, yo... Siempre fui puerga, güey Hasta la universidad, pa Neta Pero siempre fui muy... No me gustaba ni hacer tareas Ni prestar atención Neta, güey Ni nada, güey Yo siempre... ¿Tú sentías que ya sabías todo o algo así? Sí, güey Sentías que ya la... Ponía la... Como un subconsciente, nomás Y yo siempre andaba en mi rollo, güey Yo siempre andaba haciendo cagadero, güey En el salón Ok Siempre, güey Ya se hace cuenta que sentías que ya No ocupas esa madre Y ibas de compromiso para lograrlo, nomás Sí, güey Así Pero si sacabas dieces, pues Eh... Nunca sacaba diez, güey, pero... Buena explicación En la primaria siempre saqué de 9.5 para arriba Pero te digo, sin hacer tareas Sin ni nada Nomás en los exámenes me decían Siempre, güey, me separaron ¿Cómo ver a diez se te muerran en el examen, güey? Eh, güey, si te consideras un genio, güey Que está perdido por ahí No, pues no genio Pero sí me decían Machine of Professions Se van a llegar a los rusos Ah, ya ves Imagínate ahorita No, pues sí me... No, es que a lo mejor, güey Porque yo sí lo digo, güey Yo sí lo digo a lo mejor Porque me faltó tal vez el apoyo O el económico, güey Sí, sí, pues muchas cosas, muchas cosas, güey Pero, pues, aquí estamos Cada quien se desarrolla en diferentes cosas Sí, bueno, sí acabaste la escuela, güey Sí, la universidad Se la chingaste toda Sí Está bien, güey Veinte años a la vez en la escuela Eh, güey, y este Si tienes videojuegos ¿Te gustaban los videojuegos de morrillo, güey? Macizo, güey ¿Cuál fue tu primer, güey? Consola, güey Nunca tuve consola, güey Siempre fue, güey, la de mis primos, güey Ah, pero siempre le llegabas, güey Sí, güey, no, güey Mis primos, güey Me hablaban con tal de que ir a jugar Y pasar los juegos, güey Neta, güey, ¿cuál fue tu primer juego Que empezaste a jugar el primero, güey? El primero, el primero El primero fue el Contra, güey El Contra, en el Super Nintendo, güey En el Super Nintendo Es la perra, güey Y después el Contra en el Play 1, güey ¿No te acuerdas que los chipeabas? Simón En el Play 1 ya jugaba Pac-Man Jugaba a ese, güey En el Play 1, ¿no te acuerdas? De los, de las maquinitas de carros Que estaban, que salían los carros Que jugaba Simón Que salía la mona en bikini Ah, el Crucio no usa algo así, ¿no? Simón, Simón, ese Que hacían, ok Que es el puente de San Francisco Esa madre, ¿no? Simón, la misión de los pinos Que es la más difícil, güey Simón, ándale, güey Él se lo jugaba Jugaba al, 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 al Sony Al, al Donkey Kong Y todas esas madres, güey Sí, era, sí, era ¿Entonces de morro, va, güey? Sí, me gustaban más chino los videojuegos ¿Y ahorita, güey, qué es lo que, qué es lo que juegan? Ahorita le pego al Warzone, güey Warzone Y al, al Dota 2 Me gustan mucho los juegos así, los De estrategia, güey Ok, y no, y no te da por hacer Streamer, esa madre Tengo, güey, desde que empecé a ser youtuber Queriendo hacerlo, güey Pero, no sé, güey Como que Me desespero mucho Me aburro mucho ya estar tanto tiempo Así, así, sin hacer nada en un solo lugar Sí quiero hacerlo, güey Pero juegas mucho a esa banda, ¿no? Es que me aburro ya, güey O sea Ya te aburro, no es lo mismo que antes Ya cuando estaba morro No, ahora como Prefiero hacer un peso, pues Pero a lo mejor, como tú dices Si streameas y ya me pongo a hacer un peso Con lo que me gusta Pues a lo mejor le agarro Sí, güey, le agarra sabor, güey Está como ese rollo de las batallas, güey Sí ¿Ya estás botando ese ticto, güey? Muy rara vez, pero sí Está chilo, güey, esa madre, güey Como que Yo la he hecho y me aburro, güey Pero te empiezan a tirar, güey La raza, güey Ya no te quieres ir, güey Sí, pues es como Y luego Ay, es la última batalla Y te empiezan a tirar duro la raza Que los 100 Que los 500 mil puntos de una, güey Ya Ahí va Pero porque estás invirtiendo tu tiempo, güey Y la gente dice Ah, pinches mantenidos y la verga Pues Yo digo que es Pues es cierto, güey No, no O sea, cuando ya nomás te estás dedicando tú a eso de full de lleno Ah, no, pues sí Eso sí Están pasados de Ah, la le reyes, güey Yo ya dije Guacha Yo no quería decir, no, pero Guacha Ay, compa mío Pues él me ha dicho Que se mantiene aquí en el podcast Y dijo A eso se dedique, güey Yo te digo, güey, sí, güey Yo iba a poner una historia el otro día Pero se iban a agüitar, güey Porque hasta me iban a decir Todas veces haces batallas Pero sí, güey Yo pone que a diario a lo mucho A lo mucho En un día, güey He hecho dos horas en un día Pero siempre hago Una hora, cuarenta Cuarenta o treinta minutos Ok Y es para agarrar cura, güey Porque muchas veces ni hago batalla Y te digo Es para agarrar cura Porque muchas veces ni hago batalla Para platicar con la raza que me sigue Güey Iba a poner una historia Que iba a decir Atención África acaba de ser Desplazado como el primer lugar Con más hambre en el mundo El primero es TikTok Culiacán A la bestia, güey En el segundo lugar Sí, pues ya Es el primero África Vete la c*** Me ibas a echar Me ibas a echar encima, güey Me ibas a echar a medio Culiacán encima ¿A todos, güey? Sí, güey A mí también, güey De hecho, ahí nos estamos manteniendo Vamos a comprar una casa Y yo y la chelita ya Sí, güey Chelita Cholo Venado Mándenle ahí sus barcos Mándenme Ahí un león ¿Qué piensas acerca de esto? De veras, güey ¿Qué piensas acerca de toda esta nueva? Pues son nuevas cosas, güey Los morrillos ahorita Ya es como bailan ahora, güey En la fiesta de los morrillos Sí, hacen Güey, esa madre ¿Cuándo la había visto, güey? Tanto fentanilo, güey Dice la doña Sí, neta que sí Bien fentanilo Con un rayo Un panchi No mames, güey Esa onda, güey Te pones a pensar Son las generaciones, güey Y así van a bailar aquí para delante De toda la gente, güey Pero no te has dado cuenta, güey Que nosotros aquí en México, güey Somos como Estados Unidos Cinco años después Sí, güey Yo ya sabía eso, güey Cinco años después Pero naco Estamos en el pasado, güey Pero naco, güey Pero naco, güey Tercer mundista, ¿me entiendes? Sí, güey Yo sabía eso Hasta los carros, güey Salen allá primero A los cuatro años aquí, güey Y siendo que ya están ahí Pero te digo Es real, güey Sí, güey Y siempre, güey Mientras estemos así en ese pedo Que Estados Unidos No es porque Estados Unidos No manda, güey Así hemos estado, güey Todos pendejados, güey Y ahora, güey Ahora, por ejemplo, güey La promiscuidad de la mujer Y del hombre, güey Desde cuándo, güey Ha sido, güey Pero ya ves que en Estados Unidos Desde siempre que hacen sus orjitas Sus paris y todo el pedo Desde allá Desde los dos Se hacen sus Pero como ya, güey Es más común Es más ¿Cómo te diré? Está más viralizado para ellos Para ellos es más normal Porque ellos ya lo hicieron primero Sí, güey Y ahora, güey Que aquí, por ejemplo El latino No es que te quedas así en México Porque ya todo en latino, güey Aquí, güey Todavía tenemos esos pinches tabús Y clichés y todo Ay, nos espantamos Pero como te digo, güey Ahorita ves el rollo, güey ¿Qué piensas hacer Que Loli fans, güey? ¿Te animarías a hacer un Loli, güey? Yo, la neta No, güey ¿Por qué, güey? Porque todo el contenido Se rola ya, güey Por fuera Sí, pero ¿a poco Algún extra, güey? No te cae mal Porque Loli fans no es Subir videos Ah, ya sé Pues es quien Sí, es quien quiere vender Lo que vende, güey Si quieres una foto del dedo gordo Puedes subir fotos del dedo gordo Voy a hacer, güey Que con eso Que tengo mucho Mucho público De lo que te conté Y, man Güey, última hora Ahí van a venir Andan Güey, si me han mandado Vatos del otro lado Feria, compa Ah, es que sí Porque les gusta mi contenido Pero luego Cuando se empiezan a tornar Como oscuros Había un vato, güey Que, güey A mí me llegaba Mi cheque de 24 cada mes Y el vato, güey Me regalaba mil dólares Cada 24 a pagar Ah, neta ¿Y eso? No, porque le gustaba mucho Mi contenido Y para que siguiera subiendo Y la ver Y ya, pues Un día me dijo Un día tengo pensado Ir a México Me dijo Para que me pases Para que me pases Por todo Curiacán Te está invirtiendo Sí, y me dijo Y me hagas lo mismo Que le hiciste Al de la historia Que te conté hace rato Así Ay, ya lo bloqueé A mi compa De ese momento, güey Ay, güey Le hubieras traído, güey No, güey Eh, güey Le hubiera dicho viejo No, porque me esté mandando Mil dólares mensuales Lobo, culi No Le puedo presentar a Miguelito Le puedo presentar a Miguelito Me dijo, güey A que tenga 500, 500 A huevo, mijo Y a michi y micha No se van a hacer negocios, pues Le voy a hablar Le voy a hablar De nada, madre, loco Le voy a hablar Está bien, loco, güey No, y de hecho Hace rato, güey Miré que me dio like En una historia Y al rato que Al rato que me manden A mí un mensaje Ey, como te pones En el podcast del Levier A toda madre, compa Güey Como te digo Yo manejo, güey Páginas de varios, güey Y manejé páginas de varios, güey Y si hay uno que otro Sin influencer De Gay No va a ser Si de aquí o de allá Tapado Que sí De acá y allá Que les venden sus fotajas Acá A la raza No va a ser No va a ser quién Porque tiene un Venado en el En el cuerno En el cuerno No, mi amor Yo la regalo Oh, digo La No, güey No, pero está bien Pues que mira, güey Como dice Eh, eh, eh El A la A la demanda A la oferta, pues A huevo Perdida yo se cobro Unos dos mil quinientos dólares Sí, sí Como ver Sí, como si Si vas a prender La cuatro por cuatro ¿Qué? Mejo Que se prende El huevo Huevo, güey Le viernes No has colaborado con ellos Últimamente Ya en la página El canal Lo dejaste, güey No, pues Ahorita lo único que traigo, güey Es mucha raza, güey Me dice Se agarra, güey De que me dice Ay, es que Porque ahorita ya ves Que estamos grabando con el chore El chore, el chore, el chore El chore Y yo Y yo ya no he hecho Casi otro tipo de contenido Porque me arraigué mucho Ese rollo Porque hace Hace un año, güey Yo y el chore Llegamos a un acuerdo Le dije yo al chore El chore, qué rollo, güey Porque la neta A mí se me hace Me da mucha lástima Le dije, cabrón Que andes haciendo mucho En muchos canales Y para ti no hagas nada Le dije yo Ok, Simón Qué rollo contigo Te ponen la pila Si hacemos una feria los dos Sí, güey Me dijo fiel Ya, ya habla más Sí, güey Ya habla más Sí, güey Ya, ándale Ya habla bien Ya le cambié la voz Sí, güey Todo bien, güey Tú dime, compadre Y lo hacemos de volada Lo que tú quieras Porque sí, güey Ya habla como pa, también, ¿no? Yo ya quiero hacer dinero, pa, compadre Compadre Así El chore es al lado, pues Lo estamos viendo crecer todo, güey Es a toda madre el morro, güey La neta Como lo quieras, hijo de su chingada Yo también No puedes ver un día enojado con ese cabrón, güey No, güey Ese no Es que le digo Es que tú eres personalidad Eres un pillín, le digo Ni un chiquito, pues, sí Parece el Darwin, güey Es del Ah, sí Ya sé cuál dices Es de los del safari No, es que trae el pelo así Saludo el chore, güey No te huites Y ya, güey Pues el chore y yo ¿Qué pasa, el chore? Ah, está hablando de él, güey ¿Qué estabas diciendo, güey? No pasa nada, chore No pasa todavía No pasa nada, güey Ah Y ya, pues, resulta que Empezamos y chambeamos machín Y yo le dije Mira, güey, lo que vamos a hacer Le dije Es que Vamos a Vamos a grabar Grabamos para mi canal Para tuyo un video Pum, pum, pum Eh, lo que se grabe Para mi canal de YouTube Lo subimos de tu Facebook Le dije Y también lo que se Grabe en tu canal Lo subimos de tu Facebook También Así tú vas a generar En tu YouTube Y vas a generar en Facebook Le dije Con mi contenido Y el tuyo Y pues ahí Nos arreglamos Y sí, güey, todo bien, güey Se puso las pilas de cabrón Como dos meses Y le fue bien Se compró carrito Y todo Machín Y dijo Ya sé lo que es trabajar para mí Dijo, dijo Sí Porque le estaba yendo bien Dijo Y encantado Pero de una, güey Como que no sé, güey Como que si lo desanimaron O no sé, güey Porque de una De un tiempo para acá Ya han dado bien flojo, güey Y le digo Chore, güey Hay que platicar Que qué rollo, güey No vamos a poner Y ya ves, tú platicamos Porque tú también Te toca platicar con él Lo aconsejamos y todo Y nos dicen No, güey, pues que a veces Me dan ganas de grabar Y a veces no Y pues que Uno no puede obligar Le vale Se echa a la gente Nomás creen que uno es el que Que lo trae como acá Con un collar Y que lo trae a chicotazo Al chore No hace esto Lo traes explotando, güey Sí, güey Estás explotando el chore, va, güey Ojalá el cabrón Es que nos saque pinches No se deja el hijo de la chingada No, pero la neta Si explotara el chore No, güey Si explotara el chore, güey Como yo lo quiero explotar Porque sí lo quiero explotar Y yo le digo Yo te quiero explotar Pero para que se le viene también, pues No, yo sinceramente Yo le digo Ya lo sabes Eh, güey Ya quiero que grabes Para que hagas un dineral Porque si tú agarras un dineral Yo voy a hacer un dineral Le digo también Y yo le digo al chore Chore, la neta Y si que se ofenda Quien se ofenda Tú, chore, le digo Si tú te pusieras las pilas A lo mejor, güey Porque también se lo digo A lo mejor ya no puede pasar O a lo mejor sí Porque, pues antes Cuando uno es niño Tiene un efecto más grande En el público Pero ese güey Ese güey Nunca va a quedar mal Con la gente No, güey A todo el mundo le cae bien Por su manera de ser Su ángel Yo le digo, güey Tu mínimo, güey Le digo a la neta Tú fueras, güey Fácil, más famoso Que el Marquitos Toys Si, güey Si no es que eres Más famoso que el Marquitos Toys Es que sí tiene mucha fama El chore, güey Sí, güey Nada más que no hace No está constante Sí, pero es que como El Marquitos Toys Es una figura Pública Que se vende Reconocida En los últimos tiempos Y el chore a lo mejor Ya tiene un tiempito más largo Y como nunca ha sido Dedicado a subir contenido Constante, constante Constante, güey Yo le digo, güey Le digo, Marquitos Esto es una Es el que nos puso En el mapa Aquí a Culiacán, güey Ándale, ándale Nos puso Y qué chingón, güey Pero, güey Tú tienes un carisma, güey Mira, le digo Marquitos tiene Su forma de grabar Su forma de ser Su carisma, güey Pero tú tienes Un carisma, güey Más family friendly, güey Pa' toda la gente Pa' los niños Güey, mi niño de tres años Chode 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 Todo el día, güey Viéndolo en el iPad Al chore, güey Ah, ¿neta? Al chore, salado El chore, el chore, güey Por eso te digo, güey Los niños, güey Sí, güey Este, ¿por qué, güey? Tiene un ángel chilo, pues Sí, tiene un ángel chilo Que su manera de ser chila es todo Pero Sí, güey Pero a veces Cuando se desaplica Como que Es que ya ves, güey A veces muchas personas Tenemos Como Hay muchas personas que, por ejemplo Son muy inteligentes en algo Y muy tontas en otra cosa Sí, exactamente Son muy activos en algo Pero muy flojos en otra cosa Igual uno Es muy pendejo en unas cosas Y para otras Pues no Y nunca se le va a quitar a uno, güey O no Como te decíamos lo mismo hace rato No le ponen el mismo interés Exactamente Y sí, así es Pero va a llegar el momento Como tú dices Es la edad y eso Va a llegar el momento Que diga el chore Quiero hacer Va a llegar el momento Que diga el chore Quiero hacer Háblanos un corte Pérdame, güey Nunca hay corte En los Pokémon Y seguimos Continuamos Uno, dos, tres Entonces ¿Qué me pregunto, oiga? Nos cortamos La inspiración del chore Ay, que estamos hablando mucho Del chore Y ya va Ya, chiste Sí, ya Y le dije yo a eso al chore Pero ya Se va a poner las pilas y todo Sí, se va a poner las pilas Así que vaya y jala las orejas Este Es que el chore, güey Pues tienes que andar Atrás de él El otro día le dije Eh, güey, vamos, vamos Le invité un podcast aquí, güey Pero el caso es que Teníamos Invité a la verdad Y él, güey Y él le tocó ver El podcast al chore Se desesperó, güey Le dije, eh, güey Vamos a hacer un video ¿Sí? ¿De qué? Y no le dije que era podcast Vamos a robar un jeep Para que tú manejes Le dije Ay, caliente vino Ay, un gato, güey No le hubiera dicho dos veces, mijo Hasta en Uber Se dijo que Pero de todos modos Se fue el cabrón Pero sí le quiero Bueno, no le voy a platicar La idea, güey No, así es No, así Ya que andamos Aquí traemos a la Andamos con la Cindy Sebrero, si no Ya, ya Para la Cindy No, pues Es que ella Estuvo bien con ella Andaba queriendo con el chaval Ah, sí, andaba Y ahí anda con el chaval Sí, aquí está Otro tema, te digo ya Porque sí, como tú dices Ya mucho el chaval Ah, sí, ya el chaval Es bueno ¿Conocés a la Cindy Sebrero, güey? Sí, la Cindy ¿Y qué? ¿Ya has colaborado con ella, güey? Sí No, con la Cindy No me tocó colaborar Con la Cindy Antes, pues, era novia del Chore No, nos odia La Cindy a nosotros De que le pusimos una novia Diferente al Chore Ah, neta Ni nos voltea a ver Pero sí fue antes, Cindy, ¿no? Ya, el pasado pisado Pasado pisado Ahí está la Cindy Sebrero Pero detrás de cámara Es la que nos está moviendo Las cámaras ahorita La suichera Es la que está moviéndole Es que todos hacemos equipo Aquí, compa, la neta Es que si te fijas, güey Todos hacemos algo Sí, sí, sí Hoy tuve un corte Porque se fue la chelita Ya se fue Ya de cuenta Que, pues, entre todos Nos echamos la mano Ahorita grabaron ellas Yo le eché la mano Con esa madre Y yo y el Monchi Ella sí debe de hacer Y monitoreamos todo, pues Sí, mon No, y así es la cosa, mi compa Carnal Entonces proyectos Si te empuerta en mente ¿Qué quieres ser de grande, pues? No, pues, o sea La pregunta Yo, la neta, güey Yo desde hace ya Como te digo Desde que empecé con el Chore, güey Yo ya no me enfoqué tanto, güey En hacer contenido mío Si te das cuenta, güey Últimamente El último año Yo creo que ha sido puro contenido Que el Chore es al lado Que Diana Ríos De que Miguelito, etc O sea, mi team, pues No enfocado en mí Que antes todo era enfocado en mí ¿Por qué? Pues ahorita yo ya, la neta Estoy en full, güey Dedicado a Face Facebook, ese es lo fuerte, güey Yo tengo la página monetizada de Face Y estoy subiendo poco a poquito, güey Sí, es que esa madre Es ser constante, güey Ser constante Empieza Sí, la neta Y no portarte mal En Face ¿Portarte mal en qué modo, güey? Groserías Normas Etcétera Copy Copyright Copyright Hombre, loco Tengo una abuela de reportes De unos copyright que tengo Según de hace mucho Que alguna vez Alguien colaboró conmigo Y Y ahí están Sí, de origen Sí, güey Ah, y ese pedo, güey Es así, pues Pero Es a lo que Ahorita más Me he estado Me he dedicado Si tengo ganas Ahorita, por ejemplo De hacer un proyecto Que ya No importa Si empiezo desde cero Porque, o sea Como te digo Es un proyecto Tal vez Que no tenga nada que ver Con el entretenimiento De lo que hacía Y Y te digo Voy a empezar de cero Y tal vez, pues Este difícil O este duro En un principio Tal vez Este difícil, pues O duro en un principio Pues Pero, pues Ya gracias a Dios Pues ya Como uno ya le sabe Un poquito más Ya tiene más Curtido en esto Ya, como te digo Ya lo agarra con viada Pues, ¿me entiendes? Si, si, si Me imagino Que es un proyecto Basado en los videos, ¿no? Si, y ya mientras salga De uno Para pagar otra cosa Si, pues Me gusta Eh, pero tu sueño real, güey Así De morrillo, ¿cuál fue? Tu sueño Fue ese No, youtuber no fue Eva, güey No, güey Tu sueño, ¿cuál fue? La neta, güey Yo siempre, güey Morrillo quería ser O comediante De morrillo, güey Quería ser Me gustaba mucho la comedia, güey El mor negro Y todo ese pedo Me gusta mucho, güey Ajá De morrillo quería ser Comediante, güey De morrillo Tú sabes que de morrillo Uno siempre tiene un sueño, pues Sí Y ya, güey Después yo quería ser Ingeniero en sistemas Después ¿Te gustó? Porque siempre me gustó Me imagino que te metiste En los cursos de informática Esos que daban de computación No, no Todo empíricamente, güey Solo En foros, todo, güey Aprendí a hackear, güey Aprendí a Neta Sí, güey A tarjetear, güey Neta Sí, güey A hackear Facebook A hackear Messenger Aprendí a hackear cuentas Steam Aprendí A Netflix Y todas esas mamadas, güey Que pues había foros Y esos, güey Y antes era muchísimo más fácil Ahora estábamos diciendo Que es casi imposible, güey Hackear Neta ¿Eh? No hackear WhatsApp Para contratarte Sí había Sí había Sí había Pero Ahorita te digo que está muy difícil Ya todo, güey Con la Cada vez se actualiza más Y se va protegiendo más, güey Y ya como Y ya como tengo yo Como cinco años de eso, güey De que yo Ya me empecé a dedicar a otra cosa Y eso yo estaba en grupos De hackers De hackers blancos De hackers negros Son de colores Que no haya hackers, güey Buenos y malos Como los brujos, güey Sí, güey Y tengo contactos De hecho, güey Hay con camaradas todavía Pero Todos, güey Ellos, güey Con los que me quedé de contacto Son puros, güey Vatos, güey Que no se dedican A lo malo, güey Son como Son testers, güey Sí, son testers Ayudan pues a la gente Violan, güey Los morros, güey Violan la seguridad informática, güey De muchas cosas, güey Pero para algo bien Sí, para decirles Mira, este es tu error Te pueden hackear aquí Te pueden Eres vulnerable en esto Te cobro tanto por arreglarte Sí, güey Eh, güey Tú ese rollo de la palomita azul De la verificación No le sabes Sí, güey Esa madre Es que tienes que estar, güey Estar asociado Con ser Estar Naciendo En la razón social Y todo ese pedo ¿Para qué? ¿Tú no lo has hecho? ¿No te ha interesado? Sí No, no me ha interesado, güey Yo estoy verificado en YouTube Ajá Verificado En Insta Sí me Porque hay terceros, güey Puedes verificándote con terceros Te cobran 300 dólares Ajá Y sí me lo he ofrecido muchas veces Pero No lo he hecho porque Mmm Terceros De registrar una empresa Sí Ok Pero no lo he hecho por lo mismo, güey Tal vez por desconfianza O tal vez porque De hecho sí le conseguí a dos, tres de aquí de Culiacán Que él te tiene en azul Ajá Con esa misma Y pues sí, todo bien, pues Pero Pero no sé por qué No sé por qué Simplemente no No me llama la atención Sí, mon Porque ya ves que con esa Hay gente de dos mil seguidores que tienen la puta Yo sé, güey Ocupas mil ¿Cuántos ni mil? Sí, güey Ocupas ter Como tú dices Registrar una hacienda y todo eso Tener todo limpio, pues Sí, sí Incluso pues yo estoy todo en todo Pero no me da el tiempo O no me ¿Cómo te digo? Está bloqueada No me interesa Como no me va a dejar dinero No lo hago No, no es prioridad Sí, güey No es prioridad, güey Tú sí Tú sí Haz de cuenta que Tú fuiste el primero que Como quien dice Participó con los Toys, güey Eh No eran los Toys, güey Cuando participé con el Marquito A Marquito Toys lo conocimos En Chore Salado y yo En el Autódromo, güey Órale, órale Fuimos a grabar un video Para el canal del Chore Salado El Marquito tenía su Hellcat amarillo Ajá Nosotros andamos con un morro Que tenía un Mercedes blanco Y le estaba Estaba bien picado el Marquito Jugando al morro Mercedes Y no le ganaba Ah, ok Y ya, güey Cuando ya terminaron De jugar, güey Él trae su No trae su Hellcat Era un Charger Es Cat Pat amarillo Igualito como el que trae Pero ese lo chocó Y este güey Ya, pues ya se estacionó Y todo Y nos estamos grabando Y ya me dijo Eh, qué rollo Con el Chico Lube Hace videos y la verga Ah, toda madre No, pues yo los miro Y todo bien, fine Tú ya eres YouTuber Tú y el Chore Tú y el Chore Andaban pegando Se puede decir En ese rollo, sí Ah, sí, moh Ah, fierro No, pues se tomó una foto Con nosotros Ahí estamos al tiempo El Marquito estoy Sí Él se le pidió una foto, pues Sí Y ya, la neta Pues algo X Pues nosotros andamos En nuestro rollo Grabando y todo El Morro no se ha contenido Todavía, güey Sí, no se ha contenido Yo ni sabía quién era Y ya pasaron como tres meses Y yo nunca checo mi Insta, güey Como te digo Yo nunca ni contesto Mensajes de ninguna Ni nada, güey Y estuve Y miré un mensaje Del Marquito Del Marcos Marcos Y dije Ya te morro quién es Y ya me Me fijé quién era Y no tenía ni foto ni nada Y me habla Eh, pues no se acuerda de mí ¿Quién es usted? Y que no sé qué No, le dije La neta No me acuerdo quién es Y me dijo Soy el morro del Del Charger Amarillo del Autódromo Le dije Ah, qué rollo mi compa Sí, compa Le dije Me cayó a toda madre Y le digo Qué rollo mi compa Le dije Qué hay que hacer Porque así me cayó Machino Morro Sí, sí, sí Qué onda, qué hay que hacer Ah, no No, compa La neta Se la rifó Que es bien chila La persona y la ver Compa Ahí tengo un chavalo Que trabaja conmigo Me dice Que me hace los mandados Me limpia y todo Está bien botana Me gustaría hacerle Una broma Se jalan Ah, fierro mi hijo ¿Quién era el Jaimico? Jaimico Ah, fierro hijo también Y ya me explicó Cómo está el rollo Fue y platicamos Y todo el rollo Y ya Un día me lo llevó Y le hicimos una broma Y así estuvimos Haciéndole como cuatro bromas Al güey Para tu canal Lo hicieron Para tu canal No tenía canal Y un día me dice Marquito Oiga, la neta Está bien perro Este roco torreo Me dice la neta El YouTube Sí, me desestreso Machín Porque me ayudaba A grabar los videos Esos del güey Ah, neta Sí, me ayudó a grabarlo Sí, le dije Pues te deberías de hacer Un canal, loco Le dije, le dije Si te gusta Tu canal Le dije, la neta Esta madre está bien perra Le dije Usted tiene un chingo De cosas que enseñar Mucho morbo, ¿no? Sí, le dije Usted tiene carros Tiene racers Y todo, jálese Pero usted cree Oiga, yo no tengo Chiste para esa madre Ah, no tengo chiste Pero tiene que enseñarle Le dije Aparte tiene este loco Cabrón Le dije Este loco Y me había platicado Él ese güey De que tenía Unos camaradas Un camarada Que estaba bien pirata Que era el chiquete Yo no lo conocía El chiquete Y también me dijo De un chavalo Que tenía en un centro De rehabilitación Me había contado Que era el pitín Ahí anda todo el rollo, ¿no? Que ya anda el pitín Y yo, ah, pues Y sí, ahí se quedó Y ya, pues Pasó como un mes Y yo estaba Estaba comiendo comida Estaba comiendo comida china Con un camarada Y me dice ¿Qué onda? ¿Para qué anda haciendo? No, ¿para qué ando en la comida china? Ah, ¿qué está cerca? ¿De dónde ando? Le voy a caer para allá Simón Y le cayó, güey Le cayó él Y yo llevaba mi laptop Porque estaba checando una cosa Y le dije Jale ese ese el canal de una vez Le dije yo Ah, Simón Y lo hicimos en mi laptop Y me dijo ese el güey ¿Cómo me pondré? Oiga, ¿cómo me pondré? No, no me voy a hacer nada La p*** Yo no tengo chiquete para nada Y neta Tuvo punto de no hacer nada Y yo le dije Ah, jale ese hombre Ya estamos aquí Me va a poner Marco Castro Y dice Está bien culero Dice no Dice no Está bien culero Me dicen marquitos a mí Ah, sí le dicen marquitos Ponga ese marquito Le dije yo Ah, bueno Y le dije ¿Pero de qué va a ser mi canal? A la p*** Decía no tengo nada que hacer No, estaba inseguro pues Sí Y le decía Oiga, tiene un chingo de cosas De qué hacer Tú te imaginabas todo Ya grabar todo Ahí lo que tenía No tienes de qué Decía yo Simón Razer yesquito Si tuviera yo esto Todos los días lo grabar Decía yo Sí, güey, así güey Que no tienes qué cabrón Decía yo Y ya güey Dijo pues fierro Y le dije Mira oiga Pues haga de todo lo que tiene Le dije yo Yo miraba Le dije un programa Cuando estaba morro En el Discovery En el History Channel Le decía que se llamaba Boys Toys Le decía yo El canal ese Le decía Era de vatos Que pues Que tienen feria Que pues ya se pueden comprar Sus juguetes Pues porque eso era Sus juguetes de adultos Sus jet keys Sus razers Sus drones Porque ese güey Tenía drone y todo el pedo Ok Tú te lo imaginabas Como eso Pero mexicano Sí, güey Así le dije Y aparte Por la raza Pues le gustaría conocer La historia La vida de un morro De Culiacán Le dije pues Ya ve que los de Culiacán Siempre nos tienen acá Y dice pues sí Pero cómo me pondré Dice Y le dije pues si le gusta Póngase Boys Toys Pero le dije Ah no mejor Póngase Marquitos Toys Tú le dijiste Que tuviera Marquitos Toys Sí, güey Neta Me pregúntale Y él te lo dice Siempre, güey Él le viene A la verga Tú lo bautizaste, güey Sí, güey Y fierro ahí en la compu Y me dice Oiga, pero me va a ayudar Machin Simón, le dije yo Es más, le dije Pues ya voy a tener Yo creo que iba a tener Medio millón de suscriptores Dije, quiero llegar Medio millón Le dije Voy a rifar un iPhone Y ahí que la rifa El iPhone, dije yo Que un requisito Sea suscribirse con usted Ajá Ah, fierro Ah, ok Simón Y se fue y se suscribió Llegó a diez mil, güey Lo ayudaste tú así, pues En menos de una semana Tú ibas a rifar el iPhone Sí o no Sí Aunque él no estuviera Sí, sí, sí Una semana, güey Llegó a diez mil Y se jaló a subir Su primer video con Vitolilla En una semana, güey Sin videos Qué verga Y se jaló a subir Su primer video con Vitolilla Y tuvo como quince mil vistas Es que tú andabas pegando Bien duro en ese tiempo, güey En ese tiempo andabas Pateando culo Sí, güey Sí, güey Y ya, güey Y se hizo su primer video Con Vitolilla, a ver Y de ahí Pues para la de contar Ya para arriba Su despunte fue cuando Cuando compró el Corvette Y cuando Grabó el su primer video Con el chiquete Machín que estuvo yo En Ferro de Vida Sí, güey ¿Cuál era? El de un muchacho de Culiacán Y de ahí en adelante Es historia Y el viejo Le echó huevos Y mucha creatividad Y Y tuvo su equipo perfecto Con Palanero Sí, pues sí Todos Machín, la neta Y tú ¿Y cuándo, cuándo, cuándo Te desterraste? ¿Puedes decir cuándo? No, pues yo creo Mira, güey No como Yo siempre, güey Mucha gente dice No, que El Marquitos Te abrió Porque esto Porque aquello No, eso es lo que dice La gente Vale ver Me gusta escuchar Lo que dice La verdadera persona La neta, güey Yo con el Marcos, güey Me contesta historias, güey Yo le contesto historias No lo considero camarada La neta Lo considero conocido Lo considero que si Un paro me llega a pedir El morro Yo se lo hago Y si yo le pido un paro Me lo hace ¿Me entiendes? Pero camarada No lo considero Porque un amigo Es un amigo Que siempre está ahí A la verga Que te procura ¿Me entiendes? Y el morro, güey Ahí está, pues ¿Me entiendes? Y si yo le pido un favor Me lo hace Y si me pide Yo se lo hago Lo que sucede, güey Es que yo creo que Como él tenía su Eh, güey Es como, güey Yo llegué Yo lo motivé Yo le dije, güey Pero el morro, güey No porque yo era un youtuber O porque era esto Porque era aquello Él iba a tener un compromiso Conmigo Exactamente, güey Es lo que yo vio Él tenía su camino que hacer Y lo hizo, güey Exactamente Así va, güey Yo siento que así lo ves tú O así lo veo yo Yo siento que tú te sientes bien perro, güey Sí, güey Que el morro Se la rifa Se la ver a ver Acá no ahorita Y tú tuviste algo que ver ahí Yo por dar, güey Porque yo fui los cimientos Y no es de Ay, no Ya no me habla, güey Se vaya la verga No, güey Como otra gente Que a lo mejor otra gente Y fíjate, güey Y siendo más Y yo no, no Porque no me gusta tirar mierda, güey Pero mucha gente, güey Que se rodee Que se la mame Que se la croma, compa Cuando iba empezando con él A mí me decía Comentarios Ese vato Está pegando Porque le mete dinero a los videos Y no tiene ni gracia Ni chiste No es nada Que le metí dinero a los videos Sí, le está pagando y todo Y no Yo no le marco más de seis meses Para que se vaya a la verga Y ahorita, mira Hombre, loco Aguándose en la verga Del marquito estoy Sí, güey Es lo que me da risa, güey Y yo por eso Yo siempre tengo un lema Nunca hables de nadie Porque el día de mañana No sabes Y yo la neta Sí, güey Marquito se grabó Se hizo lo que se hizo Y me dijo Oiga La neta Si El día que usted ocupa un favor O algo Y estamos al tirante Si ocupa usted Un paro Un aparato O algo para hacerlo Un video Ahí, Jalo Me prestó su charga en amarillo Hice un video ¿Tú lo hiciste? Sí, sí, sí De Uber en su charga en amarillo Ah, hiciste un video También el racer Sí, también el racer de él Era de él el racer Cuando hiciste un video Sí También fuimos a grabar Rancones ahí Con él Sí grabaron al principio Pues Sí me hubiera gustado Grabar cuando Porque no había Reventado todavía Ahí decíamos que tenía Menos seguidores que yo Pero a mí sí me hubiera gustado Grabar la neta Porque a todo el mundo Dicen No te hubiera gustado Para que me hago pendejo Y digo No O sea, huevo A todos nos hubiera gustado Porque ¿Quién no quiere estar Con la gallina de huevos de oro? A huevo, no Y toda la gente A mí siempre Me quería llenar la cabeza De ideas De que Ay, ese vato Así, así, así Porque nunca te echó la mano Ni nunca te ayudó Ni nada, güey ¿Qué vas a ver? Tal vez, güey Mira Tal vez si yo le hubiera dicho Compa Marcos Écheme la mano Yo lo ocupo El morro me hubiera echado la mano Y nunca le dije ¿Sabes qué dijo Marcos? Al que habla Dios no lo oye No me ocupa Y mi compa Siempre ha visto Que yo hago lo mío Y lo sigo haciendo Y lo seguiré haciendo Con él, sin él Con quien haya estado Y es lo que yo creo Que él respeta de mí ¿Me entiendes? Y yo lo respeto más chinde Eso porque yo digo Yo siento bien bonito Se siente perro A la vega, güey Que tú me preguntan, güey A la vega, güey El Marquito estoy, güey El más perro Tú saliste con él O tú le ayudaste Yo siento bien perro, güey A mí no, güey De los comentarios Que me decían la gente Que culero Y que acá No, güey Yo, güey La gente que vas a ver Realmente Uno, güey No tiene, güey La obligación, güey Cholo, la neta, pa Si tú, por ejemplo Si yo no hubiera sido nadie Y tú hubieras sido lo máximo Y tú me hubieras jalado Y la fregada Y yo hubiera hecho Tal vez un numerito Dos, tres contigo Y yo te he dicho Mira, cholo ¿Sabes qué, güey? Tú tienes tu sueño, güey Pero yo tengo el mío Y yo quiero caminar Por otro lado Exactamente Tal vez me puede ir peor contigo O mejor que contigo No se sabe Pero somos amigos Yo nunca le he dejado hablar a nadie Aquí, güey No más Yo tengo como te digo Todos tenemos sueños diferentes Todos tenemos maneras diferentes De buscar los sueños, güey Exactamente Y dices Válido, güey Güey Como Por ejemplo, güey Cuando uno crece, güey Económicamente Formalmente Personalmente Que tus amigos, güey Que se atascaron ahí En donde mismo, güey Que empiezan a decir a ti Que eres un creído Ah, no, eso sí Bla, 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 bla Porque la gente siempre cree, güey Que uno va a estar para servirle a ellos, güey Exactamente Y no es así No es así, exactamente Y mi respeto para todos Yo lo único que les quiero comunicar a todos Que es cierto Como dice el Levier Uno anda buscando sueños diferentes Cada quien tiene sus propios intereses Sí, güey Que uno le debe ser fiel Y le da a sus sueños, güey Sí, claro que sí Y pues Seguirle para adelante siempre, güey En lo que tú quieres Si eras borracho Y sigo siendo un borracho Y ya no tomo con los mismos Sí Es porque, pues Dice, ah, sí se puede, no Pero Pero a veces Ya uno se junta Con los que traen La misma visión, güey Como ahorita, ¿qué? A mí me dijo una palabra A él, güey A mí me dijo una palabra A él en ese tiempo, güey Y siempre se me ha acordado Toda mi vida, güey Y la neta A la vez, güey Me aguito, güey También por esa palabra Que me dijo él Porque me dijo él Oiga, yo veo que usted se junta Con mucha gente Que no es de su nivel Júntese con gente De su nivel Y su vida va a mejorar Macizo Esa palabra me dijo El morro, güey Y la neta, güey Yo siempre me quedé Ya sabías tú Pero no, 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 no Sí, güey Yo sabía, pues Pero yo siempre he tenido, güey Ese de, güey Vamos a tirar la cuerda Y vámonos todos Pues a subirnos Pues, ¿me entiendes? Todos para arriba Pero no todos piensan igual, güey Pero sí, güey Pero sí es cierto, güey Muchas veces, güey A lo mejor no me lo decía En el nivel económico, güey Sino en el nivel De lealtad En el nivel de finura De una persona, güey No se supo comunicar bien El mensaje Sí, tal vez, güey Sí, pero sí es cierto, güey Tú debes de juntarte, güey Con personas, güey Que sean una En algo, güey O que tengan Al menos tus valores Sí, 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 sí O valores parecidos Algo parecido Algo que Que menos interese, güey Casi, casi, güey No, pues así La cosa es el nivel La neta también Bueno, la plática, güey A lo mejor también ¿Qué podemos hacer Próximamente? Pues ahí tenemos Un proyectito Que lo hemos platicado Desde hace Un año Y no lo hemos hecho Hay que desempolvarlo Hay que echarle ganas ¿Cómo es desempolvar algo, plebada? Sí, va a estar ¿Para qué? Ten pendiente Perro, va a estar perro No pasa de este año No pasa de que Si no jala en YouTube Jala en Face Exactamente, plebada Compa, Leavier Yo creo que Vamos a darle El fin al podcast A la platiquita, compa Porque siento que Ya platicamos algo bien De que Ya llevamos algo de tiempo Bien, va Algo que quieras agregar Leavier, güey Ya para finalizarnos Pues eso, güey Yo sé que mucha gente Pues lo dice, güey Que nunca te rindas, güey Que nunca dejas de buscar Tus sueños, güey Y que, pues Todos tenemos, como te digo Sueños diferentes Necesidades diferentes Tal vez Para uno, güey Su sueño es ser La persona más rica del mundo La más poderosa del mundo Tal vez El sueño de otra persona Es tener su casita Su casita y su carrito Tal vez el sueño de otro Es ser una persona estudiada Exacto Muchas cosas diferentes, güey Hay muchas personas Que se dedican Que se dedican a soñar Superación personal Hay muchas que se dedican A buscar tener Fuente de ingreso Dinero Un cuerpo Mejor Salud Claro, siempre Gimnasio Pero yo siempre digo, güey Que es bueno, güey Para lo que sea, güey Tener un propósito Porque si tú tienes un propósito Y si tú estás enfocado en algo, güey No pienses en quién Te está atrasando Exactamente En quién te tiene envidia Porque muchas veces, güey No es nada de eso De lo que piensa uno Son los mismos problemas Que uno tiene Y dando vuelta Y dando vuelta Y eso es lo que le genera Estrés a uno Pero una cabeza, güey Ocupada Jamás va a tener preocupaciones Exactamente, güey Pues claro Bien enfocado A lo mejor Uno se desespera, güey Pero las cosas yo sé Hasta ahorita yo sé Que las cosas se van dando Poco a poco A lo mejor Si se dan de una Solo se van a nadar Cuando menos piense Y si no Pues vamos a batallar Porque el camino es difícil No hay pedo Pero mira, güey Esta madre, güey Es como todo, güey Hay personas, güey Que les ha llegado, güey La bendición O la fortuna A los 50 años A otro que les llega A los 16 Sí, güey Nunca sabe Pero como te digo Siempre van a picar la piedra Exactamente Hay que picar la piedra Pero no hay que aflojarle Para nada Todos sus sueños Hay que hacerlo realidad Y trabajar día con día Porque si no buscas No, pues no No se pongan a compartir Nomás ahí De los ¿Cómo se llaman? Tú me dijiste el otro día Que iba Que comparten ¿Cómo se llaman? Manda este mensaje ¿O cómo? Compártelo Y se va a cumplir Ah, sí, sí Que no andan Premoniciones Ni publicaciones De que Si le das like a esto Vamos a curar a tantos niños Un peso No es mentira Y un gato roña No, pues vamos a dar Por finalizado Este podcast Muchas gracias Compra el vier No, pues de nada Dejo a ti Por la invitación No, ya sabes Que aquí tienen Un compa machimpa Lo que se te ofrezca De modo que Lo que quieras grabar Cualquier cosita La neta Yo también soy bien neutral Mientras puedes hacer las cosas Siempre voy a jalar Sí, güey La neta Pues como te digo Mientras sea chamba Y nos genere Y a todo nos sirva Como les digo Eso, güey De andar envidiando Eso de andar hablando Uno del otro Como colegas Te lo digo, güey No va, güey Porque como te digo Nadie, güey Ni tú me mantienes Ni me da lo que gano Ni nada Es más, güey De todo esto, güey Entre todos Se puede hacer algo Mucho más grande Cómo no Imagínate que nos juntemos Todos, güey Yo siempre se los he dicho, güey Y no sé si te ha tocado, güey Que he sabido que Yo antes, pues cuando te dices Que yo tenía el Power Machine Yo los ponía todos, güey En una mesa a platicar Y se levantaban Y ya, pero de igual No, yo estaría bien perro Yo jalo con todo Si alguien quiere proponer Algo así Quirino, no sé Alguien que Sí, pero no crean No crean Que es porque digan Ay, uno quiere trabajar O uno abre puertas Porque ahí no encuentra Tal vez O uno abre puertas Porque ya no encuentra En qué figurarse O no encuentra Qué hacer Simplemente Es porque uno Tal vez maduró Maduró Porque eso es No es que Ay, está pisando fondo O algo Como muchos Que si se nota Que pisan fondo No, pues mi respeto Uno simplemente madura, pues Y uno dice Ay, güey Broncaso O malentendidos Tontos de antes Son mamás Ni vano Por eso lo que pasó Pasado Y el pasado pisado Y nada más Así es, mi compa Leviere Muchas gracias Plevada Suscríbanse En tus redes sociales Le compa Leviere Soy el Leviere Caro El Leviere Caro Y pues Échenle, plevés Ahí con Con el apoyo También aquí a mi compa Cholo Venado Y también aquí vamos a estar A ver si después Nos vuelvo a invitar Y aquí vamos a hacer Otra entrevistita Pero proyección es capital A la mejor orden Plevada Buenas noches Estamos a la mejor orden Buenas noches Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Andi bestia Soy su compa Cholo Venado Plevada Recuerden suscribirse A mi canal El Cholo Venado Cindy Cebrero Como Cindy Cebrero La Chilita Rocha Proyección es capital Y pues aquí El podcast De la Capi Vamos a la mega Woo